Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Lang, bienvenidos a Café con Mezcal. El episodio de hoy es muy especial porque tuvimos como invitada a Karen Polinesia, de los Polinesios, uno de los grupos de creación de contenido más importantes del mundo. Y fue muy especial porque Karen nos compartió un lado que nunca antes habíamos visto, un lado muy personal, y nos contó la importancia del desconectarse de repente de las redes sociales para volver a conectarse con uno mismo. También platicamos de cómo le han hecho para que después de tantos años creando no se pierda la esencia, ni olviden el por qué están creando. Les recomiendo acompañar esta plática con un café blason, de pluma hidalgo, igual que nosotros. Bienvenidos a Café con Mezcal. Bienvenidos una vez más a su podcast de Café con Mezcal, donde el café pone la plática y el mezcal la pone mejor. ¿Sí o no? Pues eso creo. Nunca he tomado café con mezcal. ¿Cómo crees? No. ¿De tantas veces que vas a Oaxaca? Pues es que creo que es tu invención, ¿no? O sea, como que no es tan común. O sea, de hecho a mí se me ocurrió probarlo a raíz de una rola de Lila Downs. Que dice, cuentan que en Oaxaca se toma mezcal con café. Y de ahí dije, lo quiero probar. Ah, no, un día en un palenque, en San, ¿cómo se llama? En Matatlán. Sí, Matatlán. Ahí estamos en la mañana todos crudos. Y llegó el maestro mezcalero, de nombre Oscar. Y me dice, te ves muy tronado, bro, dale un trago a esto. Yo dije, huevo, café. Y de repente le doy un trago y dije, ¿qué tienes? Pues yo creo que para eso es para levantar. Porque yo estuve en Oaxaca y era como, ¿y dónde está el café con mezcal? Que tanto Carlos me está hablando. Y no, o sea, eso no. Es que es más como de pueblo, más como de, es algo antiguo. No es algo tan moderno, ¿sabes? Sí. Y también es algo muy, o sea, no hay medida. Es como, órale, ahí, échate, sí, a verte, recupérate. Pues bienvenida, querida Karen, Carunias, de Plática Polinesia. Sí. Donde los tres hermanos polinesios son de los creadores de contenido más importantes. Yo digo que del mundo. Me puse a hacer todo mi research, hice varias investigaciones. Ah, mira, a ver qué tal, qué hay ahí. Ya me dirás, lo que sí no me acuerdo es en cuántos millones de suscriptores vamos. De todos juntos. Ay, ¿todos juntos? La verdad, no, o sea, como 50 y algo. ¿50 millones de suscriptores? Pues que unos hay 24, en otro hay como 15, en otro hay 15, en otro hay 10, y en el otro va a llegar a 10. Entonces, por ahí andamos. Wow, 50 y tantos millones de suscriptores. Ay, es un montón. O sea, los dejé de contar. Desde hace mucho me dejé de preocupar por los números. Mejor que vayan ahí pasando y tú vas haciendo tu chamba. Exacto. Oye, a ver, tengo muchas maneras de presentarte, pero me encanta esta dinámica donde invito a mis invitados, vaya la redundancia, a presentarse. ¿Cómo te presentas ante alguien que no te conoce? Cuando alguien, uy. Es que justo estaba hablando con Richo Farrell que hay hasta maneras diferentes de presentarte. Claro, depende del foro, ¿no? O sea, si estás en un foro profesional que le estás hablando a gente que quiere aprender, pues te presentas así, ¿no? A ver, ¿cómo? ¿Cómo es Karen frente al foro? Bueno, yo soy Karen. Me gusta más que me digan Ana. Con mis hermanos tengo un proyecto que ya empezó más de, pues ya casi 10 años de trabajo. Y pues todo empezó con una broma en internet. Y ahora estamos aquí. Soy aquí. Y así es como, ¿dónde está la audiencia? No, pues realmente me dedico a hacer contenido en internet. Eso es lo que me dedico. Y hay mucha exploración, curiosidad, experimentación de lo que a nosotros nos gusta hacer, ¿no? Y pues muchas veces hemos juntado como nuestras prácticas, por ejemplo, lo que ha estudiado mi hermano, que estudió marketing. Yo estudié nada que ver, pero creo que me ha ayudado muchísimo, sobre todo con entender las plataformas. Estudié ingeniería en transporte, pero es más como ingeniería en sistemas. Es como entender un poco los algoritmos. Entonces, pues esto ha ayudado mucho también a poder saber cómo subir algo en una nube y saber cómo poderlo mover, ¿no? ¿Pero sabían cómo subir algo en la nube hace 10 años? ¿Sabían lo que estaban haciendo? No, o sea, empezó con una broma. O sea, imagínate. Yo vi la broma. ¡Está horrible! Yo digo, ya que esos videos desaparezcan. Pero mira, la verdad es que no los hemos desaparecido porque es parte de nuestra historia. O sea, es parte de lo que éramos como empezamos, ¿no? Y por más que te vas profesionalizando, vas como explorando otros caminos, la verdad es que siempre es importante saber dónde empezaste, ¿no? O sea, qué fue esa raíz. Y digo, tienen videos de bromas como esa, de chistes, vlogs. Pero si tuvieras, si pudieras definir el tipo de contenido que hacen con una sola palabra, ¿cuál sería? Una sola. Entretenimiento. Entretenimiento. Chido. Cerrado. Ah, sí. Te conocí, tuve… Ah, estábamos con Memo justo haciendo una producción hace como dos años, ¿no? Sí, es cierto, en el parque. Sí, en el parque. Sí. De repente te acercaste y me dijiste, oye, ¿tomas fotos? Y yo, sí, mira las fotos que te he estado tomando. Y dijiste, guau, qué padre. Desde ahí nos conocimos, nos seguimos en Instagram y me dijiste, hay que vernos un día para tomar fotos. Oye, y nunca llegaste. Ana Karen, ¿cuántas veces hemos hecho fotos? Pues hicimos unas en Oaxaca que quedaron preciosas. Ah, tú hiciste la razón. La única, pero eso fue hace unos meses. Sí, en noviembre. Es que yo creo que muchas veces es como de cuando quieres decir, vamos a hacer, vamos a hacer. Pues no, no funciona con nosotros. Necesitamos así, que sea espontáneo. Claro, justo. O sea, que no sea nada planeado. Pero también lo que sí hicimos fue tomar café, a veces mezcal, platicar. Como que hicimos una amistad muy bonita y muy diferente. Porque además creo que eres de mis amigas más especiales. Es porque eres muy esotérica y tienes cosas muy locas. Ay, yo era esotérica. No es esotérica, pero eres muy como, eres muy mística. Ahorita que llegaste y te abrí, dije, wow. No, pues es que está lloviendo. Lloviendo y traes una bardina acá. Tú sabes que siempre estoy así un poquito. Oye, pero a todo esto quería hablar, comenzar, platicando, que me cuentes como el inicio de los polinesios. Desde el nombre, Plática Polinesia, fue hace, o sea, el nombre no salió hace 10 años. Solo el primer video. No, ya tenía nombre. O sea, cuando se subió, yo creo que el primer video a internet ya tenía un nombre. Y fue muy gracioso porque esta es una historia familiar. Es Plática Polinesia. Mi bisabuelo, si es mi bisabuelo por parte de mi mamá. Él estudió, bueno, él se fue de biólogo a estudiar a las Islas Polinesias. Entonces, cuando regresa, le dice a, le decía a sus nietos como de, esto no lo puedes saber porque es Plática de Polinesios. Es como cuando te preguntan como tones para los preguntones. Cuando quieres como evitar contestar algo, él decía que no porque era Plática de Polinesios. Y entonces era, ok, tiene sentido, yo no soy polinesia, entonces pues no voy a saber lo que le estoy preguntando a mi abuelo, ¿no? Entonces eso le decía a mi mamá. Entonces mi mamá, pues lo pasan por generación. Entonces cuando se va a subir un primer video, te dice YouTube, ¿cómo se llama tu canal? Y fue como, y entonces no sabíamos de qué iba a tratar. O sea, imagínate, es como, pues solo queríamos subir una broma que además queríamos que viera a nuestra familia en el norte, en Mérida, que tenemos familia en Guadalajara también. Subieron el video para que la familia lo viera. Exacto. Entonces, pues, fue de, no, pues Plática de Polinesios. Y le digo, pero está como Plática de Polinesios, mejor Plática Polinesia. Y mi hermano, sí, pues está bien Plática Polinesia. Y ya, se quedó. Y entonces subimos la broma, la vio nuestra familia y de repente empezamos a tener comentarios de otra gente. O sea, en ese momento yo creo que YouTube se podía por estrellas. No sé si te acuerdes. O sea, tú dabas estrellas, eran cinco estrellas y tú calificabas el video. Wow. Y eran negros. Ahora sí me diste la vuelta. O sea, la plataforma era negra. Neta. Sí, y entonces tenías un top de diez videos, o cinco me parece, que decía ahí como, es video de la semana. Y entonces era lo que habían subido, era tan poquito contenido que podías como encontrarlo, ¿no? Muy fácilmente. Y entonces fue como de repente comentarios de personas que, pues, no conocíamos. Ay, soy de Puerto Rico, me encanta. ¿Cuándo suben la siguiente broma? Y fue como, a ver, o sea, no, ¿cómo? ¿Cómo que tenemos que subir otra broma? ¿Por qué tendríamos que hacerlo? Como si fuera una programación de algo, ¿sabes? O sea, desde el primero hubo atención y ustedes... Pues, veinte comentarios, o sea, para nosotros era así. Pero hace diez años es una locura. Era como, no, y que no sé qué, y cómo, y ya la siguiente broma, qué padre, jajaja. Y era de, ok, bueno, está bien. Entonces subimos otra broma y de repente así. Y así, o sea, fue como una... Una cadena. Una cadena, exacto. Fue como una cadena. Ok, comenzaron en YouTube hace diez años. Fue el primer video, el primer video está buenísimo. A mí sí me gustó mucho. Yo no lo había visto. Se mete Rafa, tu hermano, en el refri. Yo dije, güey, se va a asfixiar porque además se quedó como veinte minutos ahí. Total. Y de repente sale Leslie y está preparando su comida y se tarda un chorro en el refri. Sí, y es como el pobre ahí. Como que acomoda todo, como que ella también tiene sus rituales de cocina. Y de repente sale tu hermano del refri y le da un sustote. Sí. Pero ese fue lo primero. Sí, y además lo más interesante es que yo no participé hasta como por el video 10, por ahí así. O sea, porque yo estaba de... A ver, yo estaba estudiando ingeniería. Yo decía, no me metan en sus cosas raras de internet. Yo estaba súper enfocada en mi carrera y fue como, no, no, no quería, ¿no? O sea, dije, no, si me ven mis profesores haciendo este tipo de cosas, es que pues nada. O sea, como que no iba con la idea que te dicen de profesional, ¿no? Ok. Entonces, el internet en ese momento era borrachos, caídas, choques y bromas. Edgar se cae. Edgar se cae, el de la canaca, esa época, ¿eh? Me acuerdo hasta lo... Yo me acuerdo todavía de los diálogos. Sí, me amarraron como porco. ¿Y mis... ¿Cuánto dinero era? ¿Y mis 100 mil pesos? ¿Y mis 50 mil pesos? ¿50 mil pesos? ¡Wow! ¡De la Zeta! ¡Soy de esa generación! ¡Soy de esa! O sea, empecé a hacer contenido cuando estaba eso. Entonces, imagínate, yo estaba estudiando esta ingeniería, además que estaba haciendo muchas cosas en escuela y todo. Sí, dije, no, o sea, ¿qué es esto ahí de... en bromas? Y con los borrachos dije, no, no me metan. Entonces, pero después vi cómo mis hermanos, o sea, se divertían tanto. Grabándolos. Grabándolos. Y era así. Y hay que hacerle una broma a mi mamá, hay que no sé qué. Y yo mientras... ¡Guau, la de fabuloso! Y yo sí, ¿no? Y yo estudiando, o sea, yo estudiando, yo los veía y sí fue una época que yo me desconecté mucho de mis hermanos porque yo estudiaba en la tarde, bueno, más bien en la tarde todo el día y llegaba a las diez y media de la noche a mi casa y me ponía a hacer tarea y me despertaba como a las ocho y órale a la escuela, ¿no? Entonces, como que no los veía, no veía a mi familia, no veía a mis papás, no veía a mis hermanos y entonces vi que mi hermano Rafa con Leslie empezaron a ser muy unidos por esta dinámica que tenían de grabar videos y dije... ¿En qué momento le entraste? Pues en un momento en el que yo vi que eran tan... ¿La pasaban bien? Que la pasaban bien, que decía, guau, o sea, quiero estar con ellos, o sea, mis hermanos, o sea, al final fue como yo siempre crecí con ellos, jugábamos con ellos, o sea, jugué con ellos todo el tiempo hasta que mi hermano se fue a la preparatoria, dejé de jugar con él, pero siempre fuimos muy unidos y entonces al ver esta dinámica me hizo recordar esos momentos en que me divertía y jugaba con ellos y dije, va, pues, o sea, no creo que esto llegue a mucho, o sea, voy a hacerlo y entonces esa fue la razón por la que yo decidí entrar a la dinámica de Plática Polinesia por estar con ellos. Pero entraste a la dinámica, o sea, como hobby. Sí, claro. Nunca fue como, o sea, ¿en qué momento dijiste? No, yo creo que cuando lo vimos en serio fueron tres años después. Ah, tres años después. Y en esos tres años tú sigues estudiando y grabando y bromas y fabuloso y tomaban fabulosos. Fabuloso es increíble. Además que fue muy buena y se viralizó tanto esa broma que hasta en otros países la veíamos replicada. ¿Qué? Sí, era de guau. ¿Esa se cuenta fue como hace siete años? Pues sí, no, más, yo creo que como nueve años. La broma es que rellenan un fabuloso con jugo de uva. Ajá, y fingimos que estamos siendo un reto para internet porque pues que eres vistas y entonces llega tu papá y te ve tomándote un fabuloso porque estás haciendo cosas para internet. Entonces mi mamá y mi papá casi sin france. Es como esto, tiene cloro, ¿qué te pasa? Te vas a morir, tus intestinos. Oye, empezó entonces hace diez años en YouTube y de ahí, ¿cuál fue la red que siguió? Twitter. Yo creo que Facebook. Facebook. Fue Facebook, estaba muy fuerte Facebook en ese momento también y como que estaba explorando esta idea de los videos, pero como que Facebook nunca, como que. ¿No amarró? No, 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 como que nunca machamos muy bien con Facebook. Es que es una dinámica extraña, ¿no? Y es que es como. Siempre ha sido como incómodo, ¿no? Es raro, ¿no? Es como cuando no, o sea, como, no sé, me lo decía, es que está lleno de tantas cosas que puedes encontrarte cualquier cosa. Entonces nuestro contenido sí iba muy diversificado, o sea, de hecho fue la razón por la que hicimos los canales que con distintas como temáticas, podría decirse, y era de Facebook, tenías que meterlo como todo a una licuadora y hacerle así a ver qué salía, ¿no? Entonces como que no nos encantó, pero también fue Facebook, le entramos. Y después le entraron a Twitter. A Instagram. A Twitter y después Instagram. Y después Instagram. O sea, la idea fue, nos está yendo chido acá, no hay que quedarnos con eso, hay que abarcar todas. Exacto, ya está. Y ahorita en TikTok. Órale. ¿Y podcasts? ¿No van a ser? Pues no, es mi primera vez que hago. ¿Es la primera vez que es un podcast? Sí. ¿Cómo crees? He estado en radio, pero podcast es la primera vez. ¡Qué honor! Sí, no, gracias. La verdad es que yo tenía muchas ganas de estar en uno. Porque me gusta, o sea, yo cuando estaba en la preparatoria los escuchaba muchísimo. Entonces dije, guau. Es justo lo que te iba a preguntar. ¿Tú, o sea, los disfrutas mucho? O sea, ¿en la prepa? Sí. Ok. Yo creo que los podcasts eran algo de que hace tres años comenzó. Había uno increíble, que no sé si ustedes lo conozcan, chicos. Era de Olayo Rubio. ¡Guau! Por supuesto, Olayo Rubio. Sí, era increíble, porque te llevaba una ficción. Pero esos no se llamaban podcasts, ¿no? Claro que sí, era un podcast. Sí. El siguiente podcast. Ah, eso era de radio, entonces. O sea, después fue de radio. O sea, no recuerdo cómo hizo su dinámica, pero a mí me encantaba. O sea, para mí era un escape de la escuela. Entonces, mientras iba en el transporte, mientras iba en camino a mi escuela, yo me echaba a esos podcasts. ¡Guau! Tú eres de la vieja escuela que sabe y conoce y disfrutó los podcasts. Pues es que... Porque como que están poniendo apenas de moda. Yo la acabo de entrar. No, es que yo creo que es generacional. Es generacional, porque yo recuerdo que quien me presentó los podcasts era personas de la universidad. O sea, que yo me juntaba. Era muy chiquita, pero siempre me juntaba con personas más grandes que yo. Y entonces me decían, no, mira esto. Entonces siento que ya esta generación creció. O sea, ya hay otra generación que no le da tiempo ver un video de YouTube, porque ya normalmente lo que hace YouTube es que de repente llegas a ver como... En qué momento llegué a los gatitos, ¿no? A los perritos y dices dos horas gastadas. Y se te fue una hora, dos horas. O una hora, exacto. Entonces, los podcasts ayudan mucho a las personas que están haciendo cosas, están ocupados, que están en otro... Y mientras estás escuchando algo, ¿no? Y la radio no puedes, ¿no? O sea, no puedes escoger lo que tú quieres. Claro. Entonces, eso creo que llegó ya a una generación que creció con el internet, pero ahora está tan ocupado que no puede ver internet como normalmente lo hacía. Entonces, por eso están como regresando a los podcasts. Justo lo que le contaba igual a Richie es esta idea de que... A mí me costaba mucho trabajo decir, ¿me tengo que sentar una hora y media a escuchar este podcast? No, lo puedo creer. Y justo lo encontré, encontré este uso como en tiempos... Cuando estás lavando los platos, cuando estoy caminando al parque, cuando voy en un Uber. Y además hay tantos temas. Puedes hacer de lo que sea. Es como internet, pero solamente escuchas. Sí, en lugar de ir así pensando en la nada, en el Uber, puedes ir aprendiendo alguna dinámica, algo interesante. Yo recuerdo que cuando empecé a buscar como los podcasts hace como cinco años, o como no sé, había muy pocos en iTunes, recuerdo. Y había uno como de para emprender a beber vino. O sea, este tipo de cosas tan especializadas. Yo recuerdo que era tan aburrido y yo decía, ay, ¿por qué nadie más hace como contenido como tipo el de Olayo? Que era como esta ficción, pero también con política. O sea, a mí me encantaba. Y entonces quería más como eso y no había. Y ahora que hace poquito me metí como a Spotify, estuve viendo, está lleno, es un mundo. Y es súper padre eso. Me encanta porque es como, bueno, ahora es otra plataforma en donde puedes expresarte. Y cada vez como que siento que el contenido va más dirigido. O sea, como que va más especializado. Es más personal. Por supuesto. Y contar cosas diferentes, ¿no? Estaría muy padre que hicieras uno. Estaría bueno. O sea, ya no, mi vida es demasiado. O sea, está muy ocupada, pero sí la verdad es que me gustaría en un futuro. O sea, me gusta mucho hacer este tipo de contenido. Cool. Oye, ¿qué te parece tu cafecito? Pues muy rico, ¿eh? Yo creo que me vas a tener que preparar uno más. Hacemos refil. Hay una frase que me encanta que dice, de hecho, creo que yo lo dije una vez hace mucho tiempo, que los que toman café de noche es porque quieren dormir poco y soñar mucho. Y te digo eso porque ahorita que llegaste, te saqué las dos bolsas de café plazón y te dije, oye, ¿quieres el que es descafeinado o el que tiene cafeína? Porque ya es tarde. Hoy estuviste grabando todo el día. Llegaste de noche. Yo no me acuerdo cuándo fue la última vez que tomé de noche, pero dijiste, vámonos de lleno. Claro, o sea, es que creo que el café, o sea, para mí es como merece esto, ¿no? O sea, es como que te levanta. Sí hay una estimulación que te hace que a mí me encanta. O sea, yo también ya tiene mucho que no tomo café de noche porque no duermo y necesito pararme muy temprano al día siguiente. Pero dije, vale la pena. Esto es un día especial. Qué chido, qué especial. ¿Y mañana qué hora te levantas? Ay, no sé. Mi cuerpo se ha levantado últimamente a las 5 de la mañana. Que digo, digo, ay, como que ya se tardó el sol en salir. Ok, bueno, voy a meditar, voy a leer. O sea, pero dura, dura bastante la mañana si te paras a esa hora, ¿eh? Bastante y nadie te molesta. Hace poquito, escuchando un podcast, hablaban de la diferencia de ser un freelancer, un chambeador independiente y un emprendedor. Ok. Y el emprendedor es como esta persona que no solo trabaja en su tiempo libre, sino que también tiene como diferentes diversificaciones de su chamba. ¿Tiene tiempo libre? Sí. ¡Ay, dijiste, Rosita, loco! ¡Ay, qué bonito! Muchas gracias. ¡Qué chido, qué chido, qué chido, qué chido, qué especial! Porque lo que iba con todo esto es que ustedes están haciendo ropa, están haciendo un chorro de cosas. Primero que nada, esta playera es como esta idea de que apoya a tus cuates, no les pidas cosas gratis a tus cuates, comparte la música que tus cuates hacen, ¿no? Porque normalmente creo que es muy de México, no sé, como que en mis amigos siempre era como, haces una fiesta y obviamente tus cuates pueden entrar gratis, pero el cuate que llega y te dice, no, yo te quiero pagar porque quiero apoyar tu changarro. Claro. ¿Sabes? Entonces se me hace muy especial. Sí, la verdad es que el proyecto que es Pepe Market es un proyecto que para mí fue un gran challenge, porque digamos que yo entré en una dinámica de vida en donde, o sea, trabajaba mucho, 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 mucho y como que mi espíritu me empezó a pedir como más, más algo distinto. Es como, bueno, ya sé expresarme en videos, ya sé esto, ya sé esto, ya sé esto, ya sé aguantar horas, jornadas larguísimas con energía, ahora qué más, ¿no? Y sí llegó un punto en donde para mí era muy difícil ejecutar sola porque siempre había tenido como el apoyo de mis hermanos, ¿no? O sea, muchas veces nos preguntan, bueno, ¿cuál es el éxito? ¿Cuál es eso? Le digo, creo que es porque nos apoyamos, porque si uno se cansa, los otros le echan la mano. Es que eso es algo que les aplaudo y toda la vida les voy a aplaudir, la unión que tienen como hermanos, como familia, es una locura, eso es impresionante. Yo creo que ha sido gracias a mis padres, que pues son los valores que ellos nos han implementado desde que éramos chiquitos y también esto, el proyecto, el saber que tenía lugar nuestros sueños, que ese proyecto le iba a dar lugar a los sueños a Rafa, a Leslie y a mí. Y entonces empezó a llegar a mí como de, no, es que quiero hacer algo. Me empezaba a llamar mucho la atención como el fashion y todo. Dije, pero no voy a hacer lo que, pues, así hacer algo tan, quiero hacerlo para la gente que esté en el día a día, sobre todo que estén en cuarentena y como que quería que estuvieran así como cómodos. Y todo, dije, voy a hacer esto y además sé con quién hacerlo. Conozco a alguien que le apasiona también eso, que busca que se tenga calidad en las cosas que se hagan en México y que cree mucho en la industria en México. Claro. Porque muchas de nuestras mercancías por cosas así de costos, ya sabes, se hacen en China. Y yo dije, no, yo quiero realmente apoyar a la gente, porque yo sí creo que también hay talento, ¿no? Muchas veces lo que nos falta a lo mejor es orden. Nos falta mucho orden. Aquí en Mexa le falta orden. Yo creo que si aprendiéramos y estudiáramos o las escuelas nos enseñaran a tener orden, esto sería otra cosa. Totalmente. Oye, la colección está impresionante. ¿Te gustó? Sí, me pedí más cositas. ¿Sí? ¿Cuál es tu favorita? La manga larga, las de estas. Ah, sí, la roja, sí. Está muy chido. Muchas gracias. La verdad es que si no hubiera sido por este colega, por este amigo, no hubiera sido posible. Porque además creyó en mí y yo creí en él y fue, vamos a hacer esto, ¿sabes? Es como, va. Qué chido. Entonces, la verdad, estoy muy contenta. Pero a ver, tienen una marca de ropa, tienen un juego en Six Flags, tienen, creo que también los vi una vez en unas papitas. Sí, con chetos. Con chetos. Trabajamos con chetos. Ha sido de las campañas más exitosas que ha tenido PepsiCo en Latinoamérica y nosotros, de nuestras campañas, pues, más exitosas con una marca. Tienen Barbies. Sí. Tienen Barbies. Sí. Son las primeras, creo que, latinoamericanas que salen en Barbies. Sí, somos los primeros creadores de internet y de habla hispana que tienen Barbies. Eso está impresionante. Fue complicado. Es complicado porque todo ese tipo de cosas lo hemos buscado nosotros. No ha sido como que llega la marca ahí. Claro. No, es como, a ver, quiero esto. Y entonces es convencer a alguien más que tu trabajo tiene esencia y que además va a tener éxito. Eso creo que es de las cosas más complicadas. Qué belleza. Porque además son cosas muy complejas. Necesitas a mucha gente. O sea, y además de repente no tiene nada que ver hacer una canción y hacer un video con hacer ropa. O sea, tienes que aprender el proceso desde cero. Totalmente. Y eso es ahí donde los admiro también por todas partes porque no fueron solo freelancers. No se quedaron a esperar a que las marcas los buscaran. No. Ustedes dijeron, vamos a sacar esto, vamos a sacar esto, vamos a sacar esto. Y lo hicieron. No solo lo dijeron, sino también lo hicieron. Y eso es súper importante. Ahorita que mencionas eso, a mí me tocó la época en donde el creador de contenido tenía que ir a tocar puertas. Nos tocó ir a tocar puertas a varios corporativos para decir, miren, internet. Internet. Realmente eso fue una lucha que donde era, ¿cómo que internet? No. O sea, yo solo pago en televisión. Y entonces fuimos de los que tuvimos que ir a, estuvimos convenciendo y fuimos a paneles. O sea, estuvimos ahí muy de la mano con otros creadores que también estuvieron picando piedra para que ahora fuera tan fácil una marca. Es como quiero que tú hables de mi marca. Pero nos tocó eso. O sea, nos tocó construir parte de lo que ahora se conoce en Latinoamérica. Literalmente fueron los primeros. Pues es que siento que fuimos de la última generación de los primeros. O sea, como esta parte en donde nadie creía en YouTube, nadie creía en el YouTuber. Entonces era como, ¿qué es un YouTuber? O sea, la gente no sabía qué era. Y era como, mira, te explico los impactos que tienes en tele. Realmente no son reales porque puede ser que la persona no lo esté viendo, puede ser que no. Y entonces, mira, estos sí son reales, son impresiones reales. Y el costo es esto. O sea, nos tocó hacer esa chamba. Claro, es que también aprendieron a ser muy buenos negociantes. Nos tocó hacer esa chamba. Pero además no lo hicimos solo. Creo que eso es lo más importante. Hubieron un equipo construido. Creamos un equipo para que pudiera hacer eso. Porque yo creo que lo más importante es las personas con las que te unes para poder hacer tu proyecto. Uno a veces cree que es muy, cuando tienes talento, es muy fácil caer en, pues puedo hacerlo solo. Pero no. O sea, es muy complicado. Hay tantas cosas que cuidar, detalles. Estás hablando con personas, estás negociando con personas. Estás, tienes que tener un trato con ellos más especializado, ¿no? Entonces, sí lo hemos hecho con personas. Nos hemos rodeado de colegas que saben de lo que, pues, lo que se especializan. Son especialistas, ¿no? Entonces, creo que eso también ha sido mucho el apoyo que se ha tenido, la clave totalmente. Qué especial. Digo también, me acuerdo cuando te fuiste a Egipto a hacer una canción. Eso fue una locura. Y luego hacen canciones, hacen videos, dirigen videos. Y justo me estabas contando, y quiero hablar mucho de esto, de algo que, o sea, es lo bonito de los polinesios, que de repente hacen canciones juntos, pero de repente Rafa saca su canción Adicto a Volar, ¿no? Y se apoyan muchísimo entre ustedes. Apoyo, 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 apoyo. Y ahora vas a sacar tú una canción. Sí. Y no solo la produjiste, sino que también produjiste y dirigiste el videoclip. Sí, con ayuda de... Por supuesto, con un equipo. Con un equipo. Pero de todos modos estás ahí con la bandera enfrente. A ver, cuéntame esa experiencia. Guau, fue muy padre. La verdad es que yo nunca me había atrevido. Yo que tenía ganas de hacerlo. Como que siempre me ha gustado estar del lado de dirección y también del lado de performance, ¿no? Como que he tenido como mucho esta curiosidad. Y entonces viene esta canción que se llama Despertar. Y es una canción que lo hice en cuarentena. Me encanta esa. Lo hice en cuarentena y estuvo complicado. Entonces llega el punto un año después, un año después, nos dice mi equipo de music y dice, oigan, van a salir las canciones. Después de un año. Esa canción la grabé hace un año. Y entonces fue como, o sea, cómo recordar lo que tenías y las emociones que tenías en ese momento, ¿no? Porque pues yo siempre trato de hacer todo con alma. Que tenga propósito, profundidad. Siempre siento que así es cuando las cosas, puedes llevar tu mensaje al mundo y te vibra. Y le va a vibrar a la gente que conecte contigo, le va a vibrar. Entonces dijimos, oigan, por favor, o sea, literal fue, por favor, déjenos hacer el videoclip. Y fue de, no, es que cómo, o sea, no tienen experiencia. No es lo mismo grabar un videoclip que grabar un blog. O sea, nada que ver, ¿no? Y dijimos, o sea, por favor, ¿no? Y entonces, pues sí, nos dejaron. Fue de, ok, va, va, háganlo. Y pues tengo amigos de cine, que estudian cine, que realmente nos han acompañado durante este tiempo. Nos hemos hecho muy amigos. Y fue de, oigan, vamos a hacer esto, pero vamos a hacerlo como comunidad. Como comunidad, yo les puedo dar, ¿qué les puedo dar? ¿Qué les puedo ofrecer a cambio de que ustedes apoyen a esto, con su talento también? Entonces, creo que algo que estoy explorando y me gustaría como ir explorando ahorita, y estoy intentándolo, es trabajar en comunalidad. Porque creo que ahora ya todo mundo quiere como un, a cambio, algo monetario, ¿no? Es como, bueno, ok, sí, tomo fotos, sí te grabo, sí te hago esto, pero págame, ¿no? Y creo que sobre todo en las personas que están creando, los artistas, los que graban de audio, todo, están queriendo emprender también. Y es muy complicado emprender desde el lado técnico. Más como técnico, más que solo eres la cara, es como más sencillo, ¿no? Porque lo entienden más. Entonces, fue como, no, o sea, quiero decirles, oigan, a ver, esto es entrarle así, no hay presupuesto, vamos a hacer algo chido. Y jalaron todos. Y jalaron. O sea, yo estaba súper agradecida por eso. O sea, el video va a quedar impresionante. Estoy muy impresionada, o sea, estuvimos en, lo produjimos yo creo que en tres semanas, o sea, de preproducción, o sea, desde la idea. O sea, es una súper producción. Desde la, desde la, pues es que trabaja con destino. O sea, yo dije, oigan, este, ¿en qué momento se volvió esto tan complicado? Este, yo solo quería como que con luz de, luz natural hacer algún performance. Y dirigido ya. No, de repente, así el equipo. Y era como, no, pues vamos a rentar una Alexa. O sea, ¿y qué es una Alexa? Y es como, no, pero necesito un operador de cámara. Y yo, este, ¿cómo que no puedes tú mismo operar la cámara? No, y además vamos a meter. Y es como, ¿sabes qué? Yo me dejé ir. O sea, yo les dije, yo creo en ustedes. Ustedes háganlo en la parte técnica como ustedes. O sea, yo confío en su trabajo. Y entonces, de repente, teníamos una súper producción. O sea, estylist súper, que hicieron los looks, que fueron cuatro, son cuatro momentos que tiene el videoclip. Yo me concentré en el performance. Yo dije, me voy a concentrar en el performance. Y mis hermanos estuvieron detrás en la producción. Y mi hermano estuvo en la dirección, acompañando con el director y mi hermana en la productora. Entonces, estuvimos ahí trabajando. Y la verdad es que se hizo una cosa. Espero que, o sea, la verdad estoy muy contenta. Tengo como mucha curiosidad de cómo va a reaccionar la gente a esto, porque es algo que nunca había hecho. ¿Cuándo sale? El 26. No lo sé. Es que no siquiera sé en qué día vivo. Creo que es el 26 de marzo. Sale el 26 de marzo y el 2, el 1 de abril, el videoclip. Primero sale la canción y después el videoclip. Sí. Oye, y digo, tenías muy claro el performance, pero también tuviste que ser muy como multifacética, porque te metiste tan de lleno. ¿Cómo lo hiciste como para de repente dirigir, de repente hacer esto? Es mi vida. Es mi vida. Yo todos los días hago videos. Yo produzco, escribo, dirijo. Pero con una producción tan grande, ¿cómo? O sea, ¿nunca te dio miedo? Pues no. No, porque confiaba en ellos. Confiaba en mis colegas, confiaba en mis amigos. Y fue de, o sea, vamos a hacerlo. O sea, yo no tenía ni idea cómo se operaba la cámara que estaban usando. Una cámara cuadrada y yo, ¿dónde puedo ver y alzarle? O sea, no. O sea, todo lo que aprendiste es increíble. Sí, no, o sea, yo creo que aprendieron más mis hermanos en la producción. Yo aprendí a desenvolverme más en cámara y hacer performance, porque yo les dije, hermanos míos, yo me tengo que dedicar full a esto, de lleno a hacer mi performance, yo se los dejo a ustedes. Y entonces la preproducción sí estuve ahí metida. Sí estuve para cuando escribimos la historia, cuando hicimos todo el storytelling, cuando hicimos las viñetas, cuando hicimos todo eso, yo estuve ahí metida. Y después fue como llegó el día y dije, hoy soy talento, se los dejo en sus manos. Creo que eso es lo que hacemos mucho. Es como escribimos, dirigimos, hacemos nuestra propia producción y de repente prendemos la cámara y ahora somos talento. Está bien raro, pero está bien divertido. Creo que es algo muy bonito de la época del internet, como que todos tuvieron que aprender a hacer de todo. Como que normalmente, quizás la vieja escuela, la televisión, te especializas así. Está muy especializado, justo lo que decías. ¿Cuál dijiste el de cámara, el asistente de cámara? Pues el operador de cámara. El operador de cámara. Y yo así, ¿cómo? O sea, yo le doy re cabezas a mis propios videos. Y corro. Y corro. Y mientras eso pasa, y tú me estás diciendo que, o sea, además que eres la fotógrafa, necesitas un operador de cámara y es como no entendía. Y sí, yo creo que necesita evolucionar la forma de hacer ese tipo de, esa calidad de videos a procesos mucho más simplificados. O sea, sí es como, digo, no, o sea, es que esto, yo puedo producir un video y sale en una semana. Ok. Y justo eso me gusta mucho porque, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué lo quisiste hacer con cámaras de cine? ¿Por qué no lo hiciste con, o sea, ¿por qué no conformarse con lo que ya hay? ¿Por qué no hacer lo mismo de siempre? Nunca lo había hecho. ¿Por qué fue este interés de hacerlo tan profesional? Pues porque nunca lo había hecho. Ah, por eso. Y tenía la curiosidad, claro. Guau. O sea, dijiste, es un reto, me voy a aventar a hacerlo. Totalmente. O sea, era como, a ver, voy a hacer cosas que me reten. Porque llegué a una zona de confort muy horrible hace como un año, en donde es horrible, muy difícil salir. Y como que ni te das cuenta, ni te das cuenta que estás ahí. Hasta que de repente algo así te hace y es como, ahí estás, en tu zona de confort. Entonces, para salir de la zona de confort hay que sentirse incómodo. Guau. Entonces, nos fuimos a vivir al bosque, en donde no teníamos, solo teníamos Wi-Fi, muy poquito. Y donde había agua fría, donde tenías que irte a dormir temprano, porque a las cuatro de la tarde ya no había luz, no había como entretenimiento. Entonces, realmente nos sentimos muy incómodos. O sea, no te podías bañar todos los días, o sea, cosas así. Y dije, claro, es que esto es físicamente salir de tu zona de confort. Y entonces, ahora lo tuve que hacer mentalmente. Salir de esa zona de confort. ¡Qué belleza! Entonces, fue como, nunca había hecho cine. Nunca había producido de ese nivel, como cine. Y dije, estaría muy padre. Y me sentía tan, tan insegura, con miedos, y con una incomodidad de, no tengo la menor idea cómo se opera esa cámara. No tengo idea por qué esta luz está aquí. No tengo idea por eso. Pero confiabas. Pero yo confié. Confié, dije, esto, esto es salir de la zona de confort. Estar haciendo otras cosas que te sientes un poco inseguro. Claro. Y creo que así es lo más fácil, es la parte como más sencilla, como de detectar que ya estás saliendo de tu zona. Soy muy de frases. Tú sabes que siempre me ha encantado de repente sacar pequeños pensamientos. Y te tengo dos muy chidos. Uno es, el primero es, si no te reta, no te cambia. Y Karen, tú estás cambiando todo el tiempo. Eso está muy cañón. Y la segunda, si no me muevo, me muero. Y esta idea es de que si un coche no se mueve, se echa a perder. Si el planeta no diera vueltas, ¿qué pasa? ¿Sabes? O sea, como que siempre estar en movimiento es muy importante. Totalmente. Pero a ver, en esta época tan tranquila, tan congelada, ¿cómo puedes mantenerte en movimiento sin moverte? Guau. O sea, para hacerte sincera, yo sí me moví. Yo sí me moví. Te fuiste a un lugar donde eras seguro. Yo dije, ok, si la situación es que no puedo estar con gente, me voy a un lugar donde no hay gente. Me voy a mover en un lugar donde no pueda tener acceso a personas y solamente voy a estar con mis hermanos. Y eso fue lo que hicimos. Nos fuimos, o sea, de road trip desde Los Ángeles hasta Washington. Son los tres y luego nos quedamos a la mitad del bosque. Esa es una gran distancia, Karen. Es muy larga, sí. Fueron varios días. Y además a nuestro ritmo de que grabamos y que pasa algo y nos interesa y vamos a grabar y ya perdimos una hora de viaje. Fue largo. O sea, normalmente siempre hacemos más tiempo de lo que una persona normal hace. Guau, qué belleza. En toda esta idea de la marca de ropa, de tu estilo, de sus videos, como que hay una línea conductora que tiene muy claro el estilo que tienen. O sea, como que no sé cómo definir el estilo que tienen ustedes, pero es como si Tokio y de repente luces neón y de repente está muy loco eso. ¿De dónde les salió esta idea? Porque además los tres están en sincronía con este estilo tan loco que han desarrollado. Pues para eso, o sea, como que siento que cada uno ha tomado como su especialización y a mí yo agarré la parte visual. Yo les dije, miren, hermanos, confíen en mí. Guau. Yo voy a llevar la parte visual. Quiero llevar toda la parte de arte, de los videos, de la marca y también pues de ustedes físicamente, si me lo permiten, ¿no? Y primero no, no, primero no. O sea, yo fui la primera que me empezó, o sea, me pinté el pelo, fue la primerita. ¿Cuál fue el primer color de pelo? Morado, fue morado. Y entonces fue como... ¿Cómo los flechas? Sí, como estos, pero en el pelo, acá atrás, ¿no? Y entonces mis hermanos, no, que no sé qué, que no sé qué tanto. Porque además venimos de una familia muy conservadora, muy conservadora. Entonces hacer eso era como, guau, ¿qué es esto? ¡Rebelde! Y entonces mis hermanos vieron que, pues que no pasaba nada, Alina, no pasa nada. O sea, no, no cambias, tu esencia sigue, o sea, no, no. Y lo único que a lo mejor te, no te atreves, porque claro que querían como hacerse algo físicamente, pero es porque la gente habla, porque la gente a lo mejor te puede señalar o te puede encasillar algo. Y entonces ellos dijeron, va, vamos a hacerlo. No, pues les encantó, éramos los primeros youtubers con pelos de colores y que no sé qué. Y de repente todo mundo te fue lo de color, ¿no? Y de repente fue como, no, a ver, ok, ya hay pelo de color, ya todo se ve, parece que se ven bien. Ahora vamos a llevarlo al siguiente nivel. Siempre hemos pensado como, ok, ¿cuál es el siguiente nivel? ¿Cuál es el siguiente nivel? Entonces, de hecho, en esta época yo me estoy, yo estoy haciendo toda la dirección de arte de los videos que van a salir de los videoclips, de la marca. Yo he llevado como esta parte y pues al final, pues mis hermanos confían en mí. Ok, te tengo una pregunta. ¿De qué color de pelo se me vería bien? Mmm, interesante, color de pelo. Es que, ¿sabes qué? Como que yo siempre te imagino muy orgánico. Es que yo soy muy aburrido. No, 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 o no, orgánico. O sea, como, te veo y es como naturaleza, madera, hojas, o sea, como ese tipo de cosas. Entonces necesitas como un poco, a lo mejor un, como plateado un poco, algunas partes plateadas. No, 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 no. Algo así de plateado un poco. No sé si me atrevería. Es que, joven, es que está bien raro. O sea, está bien difícil dar esos pasos. Y eso es como físicamente, pero hay muchas otras barreras igual mentales que te pueden ser muchas otras cosas de tu vida. No me puedo ni imaginar cómo sería eso. Neta, te lo juro. Eso está muy loco. Pero bueno, ya vamos de lo bonito. Ahora quiero que hablemos de lo difícil, de la disciplina, del equipo de trabajo que han generado, que son muchas personas que trabajan con ustedes, ¿no? ¿Cuántas personas serán? Bueno, pues tenemos dos equipos, que son un equipo que se encarga toda la parte del contenido y otro equipo toda la parte como de management, más como de las cosas grandes, pesadas, en que tienes que ir a hablar con corbata, ese tipo de cosas. Ok, ok, ok. La verdad, eso como que a mí no me gusta mucho. Entonces, son estos dos equipos. En un equipo, el equipo de las corbatas es más grande. Son como 23 personas. Y el otro equipo son como 15, 15 personas. Guau. Porque todo este éxito, todas estas chetos y Six Flags y Barbie. Es imposible hacerlo solo. No podría hacerlo solo. Imposible. Y también importante, y más importante, antes del equipo, la disciplina que tienen ustedes. Porque, ¿qué? Suben un video diario, ¿no? Sí. Fíjate que todos los días subíamos video diario hasta hace un año. Sí, yo sé que eso apenas acaba de cambiar, pero cuéntame un poquito cómo es esta idea de cómo pueden subir un video diario. Pues con mucho trabajo. Con mucha disciplina. Con mucha disciplina. Literal, respirábamos, vivíamos 24-7 haciendo videos. O sea, haciendo contenido, todo el tiempo estábamos pensando y era como, ¿qué voy a hacer? Mi vida, ¿qué voy a enseñar? ¿Qué voy a mostrar? Tum, tum, tum. Ese tipo de cosas. Y después, bueno, ahora la pasa a la postproducción, ¿no? Y nada más, hay tres días para editarlo. O una semana, ¿no? Depende de la complejidad del video. Y de repente, en esto, esto lo que pasa es que tienes que ser muy ordenado para poder llevar esa programación tan... Tienes muy presente el orden. Pues es que me ha costado. Era muy desordenada en mi vida. Muy. Entonces, creo que lo que a mí más me costaba era tener orden. O sea, yo lo tenía todo aquí en mi cabeza, pero para pasarlo y darle a alguien como las indicaciones para algo, o sea, era un desastre. Entonces, yo prefería hacerlo todo. Claro. Y así, pues, no podía. El secreto puede estar entre el orden y la disciplina. Sí. Porque la disciplina es tener como esta, es como, a ver, voy a hacer el levantarte temprano, si necesitas grabar, el estar duro y duro. Pero la cosa es que en videos, especialmente en contenido, que ustedes hacen, no es como, no puedes sentarte a sumar, no puedes sentarte. O sea, a lo que voy es, necesitas siempre una idea fresca. ¿Cómo le hacen para siempre tener ideas diferentes? Viajando. ¿Se les ocurre algo que lo escriben? Nos dimos cuenta que el salir de tu espacio, que regularmente está, te ayuda mucho a la creatividad. Muchísimo. Entonces, nosotros como que lo hicimos no conscientemente, no sabíamos que esto nos ayudaba. Y entonces viajábamos. O sea, teníamos como al mes dos viajes, por lo menos. Pero de aquí al otro mundo, ¿no? Sí, no, era, es que, o sea, fue tan fácil viajar. Llegó un momento donde fue tan fácil viajar que puedes ir a cualquier rincón del mundo. Con el celular puedes cerrar todo, hospedaje, viaje, vuelo. Todo, todo. Y entonces nos íbamos y era de guau. Y entonces llega la imagen mental, llega la idea y dices, claro, hagamos esto, ¿no? Te pasa algo que dices, o sea, cuando fuimos a Egipto, no nos dejaron entrar a las pirámides porque veníamos muy excéntricos. Guau. O sea, nos vieron y fue de no. Ustedes van a grabar un video musical y nosotros, no. ¿Cómo supieron? Eso ya lo hicimos en Marruecos, ¿no? El video lo hicimos aquí en México, lo grabamos, pero grabamos la canción en Marruecos y de ahí nos fuimos a Egipto. Y entonces no nos dejaron entrar porque estábamos, mi hermano traía un pantalón plateado, dorado, así. Y entonces no. Y entonces así se empezó a hacer así. Fue muy extraño ese momento porque íbamos con nuestra guía que habla español, que era mujer. Y entonces ahí hay mucho machismo en Egipto. Y entonces de repente vemos a muchos oficiales y personas ahí de metiches, pero eran puros hombres así como atacando a nuestra guía y reclamándole cosas como no van a entrar y que no sé qué. Y si sigues aquí, te voy a llevar y que no sé qué. Y dame tu tarjeta de guía y que no sé qué. No, a mí, yo soy de esas que veo algo así, ese tipo de como, como ese tipo de cosas me ponen muy mal. Entonces yo fui, entonces empecé a reclamar en mi inglés y luego que ellos ni entendían inglés tanto. Y entonces, pues, el punto es de que no nos dejaron entrar. Tuvimos que ir al día siguiente con capuchas y todo para que no nos reconocieran que éramos los mismos de la vez pasada. Y ya no pudimos entrar a Egipto, ¿no? Entonces esas cosas, claro, las documentamos. Nos han pasado cosas que dicen, ¿es real lo que les pasa? Y yo, sí, somos tan despistados que nos metemos en cosas que no imaginamos. Nos, las reglas para nosotros como que no, no existen. O sea, como que, pero porque no las entendemos. Entonces es como, es que esto no se puede hacer y ya nos metimos en un problema. Y es como, prende la cámara, prende la cámara para grabar, ¿sabes? Wow, les gusta confrontar. Pues, no, nunca lo he visto así. Sí, por supuesto. Qué loco. Entonces como que hay muchas cosas que contar, hay muchas aventuras. O sea, y como que todo este tiempo también hemos tenido una audiencia pues que ha crecido con nosotros. Wow, por supuesto. A ver, entonces viajas, tienes ideas. Te quiero preguntar si usas un, tienes un diario, tienes diarios, escribes un diario, de repente diario de las ideas. Pues, mira, intenté hacer un diario, pero como que no me funcionó. Como que dije, no, es que luego se me olvidaba un día y luego ya no escribí, luego ya faltan tres. Pero lo que sí tengo es una libreta en donde escribo sobre todo emociones. Ajá. Porque las emociones son muy complicadas de entender en ese momento, cuando te está pasando. Y entonces me gusta escribirlas, las canalizo de esa manera y después las veo y digo, ay, está bien loca. O ay, oye, o wow, así me sentía. ¿Qué me hizo sentir así? Claro. Entonces esa es la única como forma, la libreta, o sea, como esta libreta de emociones que tengo. Y la forma de escribir una idea nosotros tenemos, es súper ñuño, pero así la verdad es que es la única manera en que hemos podido tener como este orden, un Excel en donde metemos así como idea, escríbela. O sea, es un diario digital. Sí. OK. Y ahí escribimos y entonces vamos, tenemos prioridades y es como, OK. En verde están los que ya se pueden grabar, en amarillo está lo que necesita un poco de producción y el rojo es como hay que pensarlo. Wow. Lo tienen muy, muy claro. Justo hace poquito subimos, hicimos un video de los tipos de diario como para incentivar a que los demás también escriban un diario, porque creo que es una práctica padrísima. Y, bueno, dentro de los nombres y tipos de diario, justo que me dices que a veces escribes, que a veces no, ese le puse el diario tímido. Ah. Como que me tienes pena. Como que no. Porque escribí, o sea, la palabra diario. ¿Pero por qué tímido? Porque es como el que aquí estoy, pero escríbeme hoy si quieres, si no, no hay pedo. Porque el diario de diario es muy difícil. Y es disciplina también. Es muy disciplina. Porque además se vuelve un hábito. Sí. Lo tienes que volver un hábito para que recuerdes siempre. O sea, yo no estoy en un punto en el que estoy obsesivo con mi diario. O sea, me fui a Oaxaca y como estás allá y manejé y tal y tal y tal. O sea, llegué acá y dije, ok, ¿qué hice tal día? Y ya no puedo. ¿Y qué te sirve? ¿Para qué? Me sirve de muchísimas cosas. No tienes una idea lo bonito que es escribir esto. Por ejemplo, escribir algo muy triste. Una época muy triste. Estoy diciendo tal, estoy así, así me siento. Y así es como voy a salir adelante. Y de repente ya estoy bien. Y digo, ok, salí así. Y de repente si me siento triste, digo, oye, en Berlín estaba de tal manera. Y busco entre todos mis diarios. Y digo, ¿cómo lo hice para salir adelante? Guau, eso está buenísimo. Está muy chido. Porque además es como si tú y yo del pasado, que la pasó mal, te diera un consejo de cómo salir adelante. Totalmente. Entonces, por eso a mí me fascinan los diarios. Y yo tengo cinco diarios diferentes. No, me imagino. Y es como un denominador que he visto con todos mis colegas creadores. Porque las ideas se te van. Estás viajando. Y si no escribes en tu... Exacto. Eso es algo que es como, tienes una idea, escríbela. O sea, es como hazla, ¿no? Pero si no la puedes hacer, escríbela. Porque después se te olvida. Sí, como bien decían las palabras, se las lleva el viento. Totalmente. Y ¿sabes también qué? La motivación. La motivación se lleva el viento. Si tienes motivación, haz las cosas. Ese es el momento. Porque si no, después no va a llegar. El después no llega. Eso es muy cierto. Y hablando, me gusta este tema que levantaste. Es fácil a veces trabajar con motivación. Porque tienes ganas, porque tienes el orden. Sí, no hay un fuego interno. Pero ¿qué haces cuando ese fuego se apaga un ratito? Uy. Y tienes que hacer algo. Yo creo que piensas que ya se apagó para siempre. Yo creo que no piensas que es como, ay, un ratito, ya me voy a levantar. No, o sea, si llega un punto en donde pues caes y cuando se apaga es cuando tienes que... Algo muy raro que me pasó, de hecho, fue en la cuarentena. Yo tenía como este fuego apagado. Porque yo sentía que no tenía una sincronía con mi alma y mi espíritu. Como que no se llevaban bien. Hablamos de eso mismo en esta mesa. Ay, sí, es cierto. Con mi amigo que chispa de que visité Barcelona. ¿Había mezcal? Mucho mezcal. Sí, de acuerdo. Sí, nos pusimos místicos ese día. Pero sí. Sí, entonces... Y estábamos tú y yo en esa sincronía igual. Es que llega y dices, es que... ¿Sabes cómo te sientes perdido? Sí. Y sin ganas. Sí, sí, sí. Es como... Y de hecho, la canción de Despertar habla de ese momento. Wow. De ese momento en mi vida, en donde no había nada. No había motivación, no había ganas de hacer nada. Era para qué. Y ni siquiera todo tu trabajo, que mucha gente te lo ha aplaudido, ni te llena. Y eso es lo más triste que pueda pasar. Porque dices, todo el trabajo, todo el esfuerzo, ¿para qué? Eso, esa pregunta, ¿para qué? Se me hace como tan... Oye, no seas tan duro. No seas tan dura contigo mismo, ¿no? ¿Por qué preguntas eso? ¿Para qué? No lo sabes. No lo sé, pero valió la pena antes, pues tómalo y agradecelo. Haz lo tuyo. Haz lo tuyo. Qué duro. Es duro. Justo hablando de la cuarentena, por ejemplo, me dijiste... A mí se me hace también muy fácil cuando me toca viajar, sacar ideas increíbles. Es que ver otras cosas... Es muy fácil, como que la vida te las regala. Totalmente. Encuentras respuestas en los árboles, en el cielo, en una nube, en lo que sea encuentras respuestas. En una persona que pasó random y tú, sí, ahí. Pero eso es cuando viajas. Ahora, en la cuarentena nos mandaron a encerrar a todos. ¿Cómo le haces para...? ¿Cómo podría ser un día...? A ver, hazme como el walkthrough. Explícame, descríbeme un día de mucha producción y creatividad en la cuarentena tuyo o de Plática Polinesia. Ok, fíjate que estuvo súper extraño porque cuando llega la cuarentena, nosotros estábamos en México y entonces, cuarentena y que todos a sus casas y que ni salgan porque se burlen el aire y cosas, ¿no? Y digo, ¡ah! Hasta cierras las ventanas. Que no me dé el sol y cosas así, ¿no? Entonces, fue muy extraño porque dijimos, yo estaba en mi casa, mi hermana en su casa y mi hermano también. Y puede, no, vamos a estar juntos. O sea, sentimos que era un momento de que estuviéramos juntos, de unión. Entonces, nos fuimos todos a la casa de mi hermano y ahí estuvimos. ¿No sabes las peleas que teníamos? Porque tenía años que no vivíamos juntos. Y además estábamos en una época oscura de Plática Polinesia porque donde tantito algo pasaba y era de tensión, enojo, molestia. O sea, interno. Interno, ya entre nosotros. Y era como de, no, es que yo no puedo grabar así, yo necesito mi espacio, que no sé qué. Oye, pero no hagas esto. O sea, ya no estábamos sincronizados. Llega la cuarentena y nos obliga a estar juntos. O sea, entonces fue como, chin. O sea, si no nos estamos aguantando tanto frente a cámara cuando estamos grabando, ¿cómo voy a vivir con ellos? Guau. Es que tu vida es tu trabajo y tu trabajo es tu vida. Sí. Y entonces llegamos, llegamos y fue complicado. Y de repente fue como, ok, como que nos dejamos ir. Fue como, aquí es un espacio safe. Y entonces empezamos a crear, a creer de, sí, nos mudamos a la casa de Rafa y que no sé qué, de repente se acaban las ideas. O sea, después de como tres semanas, yo creo que fueron hacer contenido y de repente es como, ¿qué hago ya? Ya enseñé aquí, ya hice esto, ya les enseñé cómo hacer esto, ¿qué hago? Un día se acabaron. No había ni ideas. No había ni ideas. Ya no había nada que hacer. Era de, no, ya no tenemos nada que hacer. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hacemos? Fue algo súper extraño, pero nos pusimos a sembrar. A sembrar. Yo me puse a aprender sobre la comida, o sea, sobre lo que, cómo te alimentas y la energía que te da. Mi hermano se puso a ver más como de las plantas y mi hermana de los, de las aceites esenciales. Súper hippies nos volvimos. Nos volvimos hippiosísimos en esa cuarentena. Ha estado muy hippie la cuarentena, ¿no? Muy. O sea, conectamos con unas cosas que jamás había sembrado. ¿Qué es eso? Y yo estaba, o sea, como que entramos en una sintonía más como de, de empezar a alimentar el espíritu y la espiritualidad. Y entonces fue como, wow, ¿qué es esta cosa tan increíble? ¿No? O sea, que porque estábamos muy desconectados de eso, porque todo lo que nos importaba eran números, contenidos diarios, tú un trabajo, 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 trabajo. No me importa si te sientes bien o sientes mal, tienes que grabar. O sea, ese tipo de cosas. Como que perdimos como esta parte humana de estar tan enfocados en el impacto que tenía el trabajo. Y entonces fue como, no, no nos va a importar. Tuvimos tanta, a mí me dio mucha ansiedad, muchísima ansiedad saber que no iba a subir un video diario. Dije, no. ¿Ansiedad literalmente? Sí, ansiedad. Y era de, no, no. O sea, yo conozco las plataformas. Yo sé que en la constancia el que te agarra el algoritmo te cacha. Entonces, las primeras semanas es lo primordial. O sea, depende de la plataforma. Y dije, si no subimos un video cada semana, va y todo, porque te castigan las plataformas. Te castigan. Y entonces fue como de, no. Entonces, fue muy difícil soltar eso. Y fue como de, no tengo ideas. No voy a sacar un trabajo que ni siquiera está hecho con alma, ni siquiera tiene un propósito. Y entonces, tomamos la decisión de dejar de hacer videos. De, no vamos a subir. Nos desconectamos y empezamos a trabajar entre nosotros y la relación entre nosotros. Y creo que esa fue la clave, porque nos habíamos desconectado de nosotros mismos. Qué bonito. Como hermanos. Wow. Ahí te va otra frase. La locura es hacer lo mismo y esperar diferentes resultados. Totalmente. Esa es una verdadera locura. Entonces, ustedes te pusiste a, o sea, en lugar de sentarte a escribir y forzar la creatividad, dijiste, no, lo voy a quitar, voy a dejar de grabar y me voy a poner a sembrar. Y comenzaste a sembrar unas diferentes, o sea, ahora te lo digo filosóficamente. Sembraba cosas que me comía. Era increíble. O sea, era como, ay, una cebolla, ay, un apio, un rábano. ¿Y te salió más rica? Claro, porque tardaban tres meses en crecer. Y yo tardé tres meses para que este rábano estuviera. Wow. Y ahí valoré el tiempo y el proceso que lleva. Y dije, si yo me siento así, con mi fuego apagado, es un proceso que yo tengo que trabajar. Y además, ¿qué qué? Tengo que disfrutar. Porque si no disfrutas el proceso, no estás perdido, yo creo. Wow. Qué bonito. Oye, han trabajado muchísimo. Han dado, dirías que tanto trabajo ha dado buenos frutos, tanta semilla. Sí, claro. Pues el trabajo es eso, es la energía. O sea, ¿sabes qué? Aprendí algo muy bueno de sembrar y creo que se implementa muy bien en la vida. La semilla, cuando la tienes, está apagada, dormida. Está dormida. Entonces, cuando tú la pones en la tierra, tú la siembras con una intención. Desde ese momento empieza a crecer esa energía. Entonces, muchas veces dicen, es que no es el, como mi hermano tiene una frase que dice, el futuro es ahora. Nosotros vivimos a través de las intenciones. Y entonces es, a lo mejor no ves, si no logras tener como visión, simplemente enfócate en la intención. Y va, eso que tú sembraste va a crecer. Y lo tienes que cuidar, lo tienes que proteger de que el sol está muy fuerte, ponerle agua. Es un cuidado que lleva y un proceso. Y después florece y viene el fruto. Me impresiona siempre la sincronía que tenemos tú y yo con, o sea, te lo juro que para mí la cuarentena fue no dejar de pensar en semillas. Todo el tiempo pensé en semillas, tanto literales como filosóficas. Cuando tienes una idea que está muy padre, pero no es momento de hacerla, es una semilla que te guardas. Y cuando sea el tiempo correcto, la siembres con tu intención. Pero además tienes que tener el tiempo de cuidarlo. Porque si empiezas a sembrar semillas, seguramente por ahí una se te va a ir y no vas a prestarle atención. Por supuesto. Y también de repente hay semillas que tú crees que es algo y de repente sale mala hierba, ¿no? Y la importancia de arrancarla de raíz. Pero también la mala hierba sirve. Aprendí que ayuda al ecosistema. Siempre es bueno esto equilibrio. Siempre es importante tener como esto es positivo y esto negativo porque es parte del equilibrio. Qué belleza. A ver, tengo aquí unos datos que me impresionaron y me impactaron. A ver, ¿de dónde los sacaste? A ver si. No, o sea, me puse a ver muchos videos. Muchos suyos, muchos. Seguro es la vez que más has visto de mi contenido. Por supuesto, por supuesto. 94 millones de views acampando en casa. 94 millones de views. 91 millones de views cuando hicieron su baño como una navideño. 90 millones de views. ¿Qué es esa locura? 78 millones de views cuando se llenaron de slime. Sí. ¿Qué es esa locura? O sea, no te puedes imaginar eso. Además que esos videos son los menos preproducidos. O sea, son los que menos. Los que más disfrutan. Los que más disfrutamos. Los que más se relajan. Los que más se relajan. Y ya vas a ver lo que salga. Justo. Hablaba igual. Y eso se percibe. Sí. Eso se percibe. Como que cuando lo haces de corazón. Es lo que yo te decía. Florece. Totalmente. Es hacer las cosas con alma. Sí, sí, sí. Hacer las cosas con alma. Porque ese video tiene alma que le vibró a un montón de personas. Porque seguramente está en... O sea, yo lo veo y digo, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué tantas vistas? ¿Qué pasó? ¿Fue qué? La energía de ese momento. Ana Karen, 94 millones son muchos, muchos, muchos millones de minutos vistos alrededor del mundo. Pero eso es mucha gente, muchos ojos, muchas personas. ¿Cómo ha cambiado tu vida? Pues cambió. Llegó un punto en donde yo ya no podía salir a la ciudad. No podíamos, ni siquiera en México, sino también en otros países de Latinoamérica, no poder salir. Y eso creo que fue lo que a mí más me frustró. Porque yo disfruto mucho de los... A mí me gusta disfrutar de los lugares a los que visito. Y entonces, de repente, vamos a Argentina, a Chile, a Colombia, a Perú, y no puedes salir del hotel. Y entonces digo, no, esto no. Yo no quiero estar encerrada. Yo no quiero vivir esto. O sea, ¿qué es esto? Y entonces fue como, de repente, un poco desconocer a mi audiencia. Porque como que ahí fue donde yo me desconecté mucho de mi audiencia. Porque fue como, ¿cómo que no puedo salir? ¿Cómo que no puedo salir? Y entonces empecé como a tener un conflicto ahí. Y entonces yo me enojaba mucho conmigo misma porque había... O sea, ¿cómo es posible que no seas valiente y salir? ¿Cómo no puedes lidiar con las personas así? O sea, llegó un punto en donde me daba ansiedad. O sea, temblaba. O sea, de que no podía salir a la calle. Y tuve que... Dije, no, o sea, esto no está bien. Claro. Entonces, pues, tuve que igual que volver a salirme un poquito del problema. Porque eso funciona mucho. Salirte de un poquito del problema y verlo como otra persona. Desde diferentes lados. Desde diferente perspectiva. Y entonces dije, ok. La audiencia al final es las personas con las que siempre estoy hablando. Con quien siempre le estoy dedicando el video. Con eso. Son ellas. No va a pasar nada. Tranquila. Y entonces fue como me relajé. Y ya, pues, poco a poquito he estado superando eso. Claro. ¿Te acuerdas de la primera foto que te pidieron? Sí. ¿Cuándo fue? En el supermercado. ¿En el supermercado? Sí, estaba con mi papá. Y entonces así íbamos en el super. Y de repente llega una chica con su hermano. Y dice, oh, Dios mío. No, Polinesios. Y fue como, ah. Pero así. Y dice, una foto. Y yo, ¿cómo? No. Y es como, ¿cómo una foto? O sea, ¿hace cuántos años fue? Yo creo que como unos siete, ocho años. ¿Ocho años? Sí. ¿Y no te gustó lo que te la pidieron? No, no, no es de que me gustó. Me saqué de onda. ¿Quieres una foto viendo en tu celular? Sí, soy una extraña. Wow. Y fue como, Polinesios. Y es como, ah, ok. ¿Seguro que quieres una foto? ¿Tú no tienes idea que era por el canal? No, fue como una foto. Y es como, está raro, ¿sabes? Es como, o sea, no vas y le pides fotos a extraños. Y entonces, no, es que yo veo su canal de YouTube. Me encanta, con mi familia lo veo. Y me muero de risa. Y fue como, ok, claro, vente. Fue la primera vez que yo vi lo que, o sea, como impacto físico de lo que tenía mi trabajo en internet. Wow. Fue la primera vez. Y me gustó mucho. Dije, wow, qué padre ver la cara de las personas con las que estoy viendo comentarios, estoy viendo sus likes. O sea, todo eso. Y es que me ha tocado, o sea, nos hemos aventurado en varias aventuras. Y siempre es como, vas muy cubierta. Pero me ha tocado ver cómo son los polinesios. O sea, así les dice, ¿no? Sí, los polinesios. O sea, he conocido muchos fandoms diferentes, pero el polinesio es muy bonito. Es un hermoso. ¿Sabes? O sea, varias veces me tocó ver cómo corrió una niña, una niñita o un niño. Y te abrazan y empiezan a llorar. Sí. Y empiezan a temblar. Y le dices, no llores, ¿por qué lloras? Aquí estoy, todo está bien. O sea, eres muy linda con tus fans. Eso es increíble. O sea, creo que una vez caminamos de mi casa a un museo. Sí. O sea, ibas muy tapada. Y aún así te pidieron como muchas fotos. Y con todos fuiste muy amable. Sí. Y eso está muy cañón. Pues es que al final es esta otra parte. Siempre hemos dicho que nosotros hacemos el 50% del trabajo y ellos hacen el otro 50. Qué belleza. Qué belleza. Pues es que si no los vieran, pues solo serían ahí videos en internet. Cierto. Y a ver, entre tanta fama, ¿cómo la has hecho para siempre mantener los pies en la tierra? Para no volarte, para no hacer grosera. Los típicos, o sea, hay mucha gente que pierde piso. Sí, totalmente. Ha sido complicado porque sí, cuando la fama llega, la fama es como un superpoder, pero más bien como un antipoder. O sea, como que te da acceso a muchas cosas, pero que ni siquiera tienen sentido. O sea, como cosas que solo son superficiales. Y entonces es muy difícil que te dejes seducir por la fama, porque puedes obtener muchas cosas, pero que al final ni siquiera tienen sentido. ¿Sabes? Entonces, nosotros fue un poco complicado y nos dimos cuenta cuando fue la primera gira que hicimos, porque nunca nos habíamos dado cuenta del fanatismo que había con nosotros. O sea, llegar a un punto en el que se colaban en el hotel, se subían al escenario, o sea, cosas así muy intensas. Entonces, fue como de, a ver, espera, o sea, ¿por qué está pasando esto? Y llegó un punto en donde siempre es como, a ver, es que es mi trabajo, es la forma en la que yo me expreso y le está gustando a la gente, pero al final la fama, no sé, a mí nunca me ha gustado. Yo siempre la he rechazado. Yo siempre he rechazado la fama y creo que mis hermanos igual. Como que es como, ok, sí, ahí está, te da acceso a muchas cosas, pero pierdes el piso. ¿Por qué lo pierdes? Pues, no lo sé, es muy complicado. Es muy complicado. Yo creo que también siempre mi papá me decía, decía y se acercaba y decía, recuerda que ellos son lo más importante, la audiencia. O sea, recuerda que ellos son personas, recuerda que ellos sienten algo por ti y se acercan y tienen una emoción. Porque sí llega un punto en donde es tanto hostigamiento que empiezas como a rechazarlo, ¿no? Y después dije, no, ¿por qué? ¿Por qué? Mejor es como, a ver, si mi mensaje llega así como a retumbar a tantas personas, lo voy a abrazar y lo voy a abrazar con mucho amor, con mucho. Y ahí es cuando cambia el chip. Porque entonces la fama es solamente algo que te acompaña ahí como al lado y es como, ahí te quedas, ahí te quedas. Y la tienes que mantener al margen. Porque si no, te envuelve y te pierdes. Un director de cine decía que el éxito o la fama es como un veneno que te lo tienes que meter a la boca, saborearlo un ratito, pero escupirlo. Porque si dejas que entre, te mata. Exacto. Y he visto colegas de internet que les ha pasado esto y es triste porque entonces ya no empiezan a actuar por lo que lo hacían, su trabajo, el propósito real por lo que hacían su trabajo. Entonces empieza todo a ser muy superficial y entonces empieza a perder esta alma y entonces empiezan a, empieza como a perder el piso. Siento que es perder el piso, es como perder la importancia del otro ser humano. O sea, es como que ya no te sientes igual. Wow, te sientes superior. Exacto. Y es como, no, somos... Es como recordar que todos venimos de un lugar y todos vamos al mismo lugar. Exacto. Yo creo que lo más difícil es mantenerte exitoso y también mantenerte humilde. Es muy difícil. Pero si lo haces, si lo haces es traer cosas muy hermosas. Creo que también tiene que ver mucho con los valores que tienen ustedes como familia. También justo lo dijiste, tu papá los tiene ahí presentes. Digo, también entiendo mucho cómo son los polinesios seguidores porque llevan 10 años haciendo esto ustedes. Sí. O sea, comenzaron como views, después se volvieron seguidores, después creció a una audiencia. Sí. Posteriormente se volvió una familia. Sí. O sea, toda la familia te conoce, los papás te ven, los papás de los niños que te ven saben cómo se llaman tus perros. Sí. Eso está impresionante. Entonces. Es bien chistoso porque es como llegan y es como, ay, ¿cómo está Claire? ¿Cómo está Aria? Y es como si me preguntara alguien muy cercano a mí, o sea, a un primo o mi papá o mi mamá decían, ¿cómo está Aria y Claire? Y que le importe a alguien que está a kilómetros. Eso está increíble. Es una locura y es como, está muy bien. Gracias. Es muy especial porque entonces, o sea, no generaron audiencia. Formaron una familia a la distancia. Creo que es una conexión y muchas veces nos dicen, no, es que eso de la conexión real, es que verdad, sí hay una conexión real con audiencia, sí existe y es verdadera. Ellos saben cuando estoy triste, ellos saben cuando estoy mal, cuando estoy enojada. Ellos lo saben y lo notan. O sea, estamos en un video y si lo hice enojada, hay comentarios. Karen no se sentía bien por esto y seguro estaba enojada. Pueden ver a través de ti. Exacto. Qué locura. Y conocen también. Es conexión, es conexión. Guau. Oye, y dentro de tanto cambio, de tanto crecimiento, comenzaron haciendo videos hace 10 años y los niños crecieron. ¿Cómo le han hecho para mantenerse siempre relevantes a pesar de que las audiencias vayan creciendo? Pues fue bien extraño porque nosotros nos empezaron a ver las personas de nuestra edad y de repente esas personas de nuestra edad crecieron y tuvieron hijos o hermanos pequeños y entonces de repente sus hermanos pequeños y los hijos nos veían. Y era de, ¿en qué momento tengo una audiencia también que es chiquitita? Chiquitita. O sea, yo veía a los niños y era como los niños. ¿En qué momento los niños? ¿En qué momento? O sea, sí, hasta doble sentido en nuestros videos. Y es como, o sea, porque a mí me encanta hacer doble sentido. Soy así. Entonces es como, y me empecé a meter, dije, no, esto es responsabilidad. No voy a andar ahí diciendo cosas, pues, por los niños, ¿no? Alguien que piense en los niños. Y entonces fue como, lo agradecimos mucho también porque, pues, al final fue como que los padres o los hermanos mayores decían, es que mi hermano me está pidiendo ver videos en YouTube, ¿pero qué le pongo? Había, pues, personas que, pues, hablaban con groserías, como con valores que a lo mejor no iban con los de la familia, de la audiencia. Y entonces de repente es como, ya sé a quién te voy a poner, a los polinesios. Y entonces era como, no, es que solo le pongo a los polinesios porque sabemos que ustedes, pues, tienen valores, pueden enseñarle algo a los niños. Y es como, o sea, entonces empezamos a ser responsables con el contenido que subimos. Es que eso es muy tuyo. Y es algo muy importante entender esta palabra de coexistir. Y el coexistir no es creer que tu camino es el único que existe, sino que de repente te puedes encontrar con otras personas. Y por eso mismo, por ejemplo, a mí nunca me ha gustado decir groserías en mis videos. Porque una vez llegó una señora y me dijo, hey, ¿te quiere decir algo mi hijito? Un niñititito. Es el que, mosh. Y le dije, wow, si ese niño me conoce, qué bueno que no digo groserías porque o hago cosas malas porque no sabes el eco que puede tener eso en el mundo. Totalmente, porque además están aprendiendo, están aprendiendo, absorben todo eso. Es como, no, o sea, si me voy a parar frente a una cámara o frente a un micrófono, voy a hacerlo responsablemente porque no sé quién está detrás de esa cámara. No lo sé. Entonces, tratas de limpiar tu contenido, tratas de ser responsable, porque al final es como que te importe la persona que está detrás y no sabes ni qué edad tenga, no sabes qué está pasando. Entonces, fue como limpiamos el contenido y fue como, creo que fue una clave muy buena también porque las marcas empezaron a interesar, o sea, confiaban en nosotros. Era como, es que sabemos que ustedes se preocupan por lo que suben, no suben cualquier cosa. Y eso fue, pues, fue al final porque nos preocupaba la persona que estuviera detrás de eso. Y además, no solo es preocuparte por ellos, sino también como promover cosas bien chidas, que es lo que ustedes siempre hacen, unión de familia, risas, pasarla bien. Pasarla bien. O sea, que tus perros no sean tus perros, sino que sean parte de tu familia y querer a los papás, apoyar a los papás. Sí. Entonces, es muy importante lo que están haciendo. Pues, al final es mi vida. O sea, eso es mi vida. O sea, eso rodea mi vida y, pues, se puede exponer a través de una cámara. Lo expusimos y ahora tienes a los polinesios en internet. Un eco muy grande y muy bonito que están haciendo en el mundo. Mi querida Caruñas, pasamos a la segunda parte. ¡Wow! La primera fue café. ¿Te gustó el café? Ahora vamos al mezcal. Ay, 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 yo creí que ya andábamos fluyendo, entonces vamos a tener que fluir un poquito más. ¡Wow! Siempre que entra el café, es cuando, digo, el mezcal, es cuando ya las preguntas se van a poner y cosas. Bueno, entonces sí sírveme un poquito más. ¿Te acuerdas que te contaba de las semillas que a veces guardas y luego dejas que florezcan? Sí. Esta semilla fue una de ellas. Esto se me ocurrió cuando vivía en Brasil. ¿Es tuyo? ¿Tú lo diseñaste? Ajá. Y este es un prototipo. Y es compartir. La idea es compartir, partir en dos. ¡Ay! Justo lo que estamos haciendo. ¡Wow! Entonces es muy especial tomar esto contigo porque es una semilla que lleva seis años en mi cabeza. ¡Seis años! Por fin, la toco y la veo. ¿Hace cuánto tiempo se hizo el prototipo? El prototipo se hizo hace una semana. O sea, llevamos chameando muchos meses toda la cuarentena. ¿Y sabes cómo salió esta semilla? ¿Cómo? En un diario. Como no tenía nada que hacer un día, dije, me voy a poner a leer mis diarios de Brasil. Y salió. Y dije, esta idea está increíble. ¿De Brasil? ¿Tienes un buen tiempo que estuviste ya? Siete años, seis años. Claro. Y justo fue en una plática con mi papá que le dije, oye, pa, no. Estábamos teniendo, creo que era Skype, todavía no existía FaceTime. Y me dice, viejito, te estás tomando la mitad del café que a mí me hace falta. Y fue como, y dibujé un café partido a la mitad y dije, esa idea está buenísima. No, y además es un grano de café, ¿no? Es un grano de café, exactamente. Qué buena observadora eres, que justo se ve más claro por la parte de abajo. Ah, mira, ahí está. Guau, me gusta, ¿eh? Eso me gusta. Está muy chido. Quiero esa taza. Por supuesto que te la voy a mandar. Negra, blanca. Negra, me gusta el negro. Cool. A ver, pasamos a la parte picosa. Ay, ay, ay. ¿Cómo van, chicos? Espero que no los hayamos aburridos, ¿eh? Les debería dar mezcal a todo el equipo, ¿no? Sí, ¿verdad? Para que estemos en la misma sincronía. Mira, yo soy un poco picostrón porque ya le tengo... Mira, yo poquis poquis porque... Tú me tienes que decir cuánto, yo sé que tú... Pues como un shotsito. Ok, tú dime. No, yo creo que mañana sí voy a andar así como... ¡Ay, no, perdónenme, distraje! Como un... No sé, este... Ahí está, está bien. Ahí está. Puse poquito. ¿Sabes qué es lo mejor de esta taza? Ah, vaya, vaya. Ah, botana. Muy bien, me gusta. Se pensó en todo aquí. Siempre me encanta así andar picando, como que... Es que además las almendras son muy chidas para la creatividad. ¿Sí? Muy. Pues es bueno para el cerebro. Es muy bueno para el cerebro. Yo cuando estudiaba, comía almendras. ¿Y ya no comiste almendras? También. Pero lo hacía consciente. Lo hacía conscientemente. ¿Por qué no siembras almendras? Yo te compraría. Tengo lechugas, pasote ahorita y unas cebollas que cuando regrese seguían en mi huerto. Te voy a traer una de estas. Estaría muy rico. Y ahí la pruebas. Y además me ha tocado que me prepares una cena muy especial. Cocinas muy, muy, muy rico. Pues es uno de mis hobbies. Lo haces muy bien. Saucita, mi querida. Caruñas. A ver, vamos a ver si. ¿Cómo se brinda aquí? Pero ¿sabes qué? Se tiene que agarrar un poco así, al revés, creo. Por la diagonal. Ah, claro. Para que no se me oscure. Pero tienes que hacer un poco de como ASMR, acercarte así. ¿Dónde está el de audio? ¿Quiero verlo? Ok, a ver. Vamos a ver. Uf. Ah, qué rico. Está rico, ¿no? Me encanta hacer ASMR. Es muy rico. Son de mis videos favoritos. Especialmente para los que nos están escuchando, se ha de haber escuchado muy especial. Espero que sí. Escucha esto. Ya lo llevo practicando un buen rato. Podemos masticar almendro en ASMR. ASMR. ¿Sabes qué te parece el sabor? Oye, pero ¿qué te parece el sabor? Hice una vez un video comiendo sandía en ASMR y le fue muy bien en Instagram. Como cinco millones, una cosa así. ¿Qué es esa locura? Yo solo estaba comiendo sandía. Wow, la sandía es rica. Muy rica. ¿Crees que sandías? Es que es muy grande la sandía. Sí, no. Acaba mi huerto así. No, no, no. Oye, ¿qué te parece el sabor? Es la primera vez que pruebas café con mezcal. Como que me clavé tanto que se me... ¿Qué pasó ahí? Me clavé tanto que no lo... No, no, me fui. Voy a probarlo otra vez. Está fuerte. ¿Sí? Sí, es algo que me levantaría en la mañana después de una buena... Pero tiene un sabor muy particular, ¿no? Sí, es fuerte. O sea, ¿por qué? O sea, además estás mezclando café con mezcal. Pero los dos vienen de Oaxaca y los dos vienen de la tierra y yo creo que son como primos hermanos. Se llevan bien. Son compas. No, sí son compas, eh. Muy. Bueno, en esta segunda parte nos vamos a un tema un poquito más oscuro. Ay, déjeme relajo, caray. Esas épocas. Maraguay. Un buen trago porque estábamos platicando de eso hace ratito y me vuela la cabeza porque te lo juro que nos vimos... La semana pasada fuimos a platicar en un parque y te lo juro que desde tus textos en WhatsApp se veía que estabas quemando y vibrando. Te lo juro que hasta se ve como es... O sea, la energía que traes ahorita y la claridad que trajiste de tu viaje es impresionante. Pero la última vez que nos vimos, que fue en esta mesa, con el brother que te conté, hablamos de cosas muy oscuras. Los dos estábamos así, teníamos nuestro cerillito. Y así, ese... No, 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 era ese fuego que ni calienta. Yo creo que estábamos intentando prenderlo, ¿no? Sí, sí. Pero yo creo que si no fuera por la inmensa oscuridad que teníamos tú y yo en esa época, no habría tanta claridad ahora. Creo yo. Es totalmente cierto, Carlos. Y ahora siento que hay mucha luz. Pero a ver, ¿cómo crees que es el primer paso para comenzar a prender el fuego en una época tan oscura? Yo creo que primero aceptar que caíste. Yo creo que ese es el primer paso, aceptación, y que no... O sea, que estás en el hoyo. Voy a agarrar esto un poco como más hacia la comedia, porque es complicado para mí hablar de temas así, de fuertes, porque puedo llegar a ser muy profundo. Entonces, voy a usar la comedia. Cuando caes, estás así, nadie te pela, ni tú mismo te quieres ver al espejo, no te quieres levantar, y estás asqueado hasta de ti mismo. O sea, llega un punto en donde ni siquiera hay una relación contigo mismo. Wow. Y es fuerte porque nada te llena. Nada te llena. Y entonces nada te gusta, nada te acomoda. Y entonces yo creo que lo primero que hacer es aceptar, no forzarlo, y literal, dejarte caer. Es como, ay, flojito y cooperando. Yo creo que es lo más sencillo. Y también, ¿sabes qué? Enfrentar tus demonios. Creo que muchas veces los demonios se ven materializados, o más bien, sí, un poco materializados en miedos, inseguridad, descontento, en emociones de una vibra muy baja. Y esos son tus demonios. Y eres tú mismo juzgándote, tú mismo señalándote, tú mismo reclamándote, tú mismo diciéndote un buen de cosas. Y entonces es como lidiar con ellos. Creo que ese es el primer paso. Es como también, ¿sabes qué? Órale, a ver, ¿qué tienes para decirme? Vamos a platicar. ¿Qué tienes para decirme? Pam, 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 pam. Y ser fuerte, porque son duros. Y entonces es, ok, ahora, ¿cómo nos reconciliamos? Ahora, ¿cómo le hacemos para reconciliarnos? Porque es durísimo, es muy, muy difícil, muy fuerte, porque creo que los más fuertes que nos juzgamos es uno mismo. Eres muy, somos muy duros con nosotros. Muy duros, muy duros. Y entonces creo que es también como reconciliarte con ellos, que es como, ok, va, 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 me lastimaste. Estamos aquí los dos. Estoy aquí, ahora. Hay que encontrar la paz entre los dos. Hay que encontrar la paz. Y ayúdame a salir de esta oscuridad. Guau. Es como, te lo dije, te lo dije cuando fuimos al parque. O sea, tu sombra o te persigue o te acompaña. O te acompaña. Exacto, es como, ahí tienes que reconciliarte. Un gran amigo que vio el video de los diarios me dijo, oye, yo tengo un diario que te hace falta. Y es el diario de los demonios. Y se pone y se sienta y escribe las cosas que menos le gustan de sí mismo para que no se le olvide que tiene que cambiar esas cosas y mejorarlas. Sí, creo que mi diario también iba por ahí un poquito. Bueno, el de las emociones. Tengo que adaptar eso, ¿eh? Sí. ¿Las emociones es más enfocado en lo negativo? No, 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 pero emociones que eran complicadas. O sea, porque está bien padre la felicidad y no les... O sea, cuando estás muy feliz y así, muy alegre, no lo escribes. O sea, más como que lo vives. Pero las emociones más pesadas, esas era como de, a ver, te voy a sacar porque yo ya no te quiero aquí. Voy a escribirlo y así es como lo canalizo. Entonces, mi diario tiene estado, es muy obscure la primera parte y de hecho yo, como tiene como seis meses que empecé a escribir otras emociones y se nota, se nota este cambio. Se nota en las palabras, se nota todo. Es como, ah, aquí ya hay luz. Qué loco. Estaba escuchando justo en un podcast a un gran escritor de nombre Michael Lewis que dice que, justo lo que acabas de decir, y es esta idea de que es fácil saber cuando estás infeliz, pero casi nadie está presente ni consciente de cuando eres feliz. Y también es bien importante decir, ok, hoy estoy feliz, tengo que agradecerlo. Y también, si te toca estar infeliz, o sea, intentar recordar de esas cosas. Sí, total. Algo, yo, en lo personal, es que me acuerdo que estábamos muy en sincronía ese día del oscuro que estábamos y encontré mucho fuego en algo muy extraño que tú y yo tenemos en común. Y ahí te va. A ver. O sea, tú vas a decir qué es esta cosa. Esta cosa que tú y yo tenemos en común es, ¿cuál es tu parte favorita del día que es también la mía? Del día completo. Del día completo, pues, yo creo que antes era, o sea, es que son el atardecer o el amanecer. Hablamos de las madrugadas. Las madrugadas. Porque es el momento en donde ya esperaste, estabas despierto y esperas a que salga el sol. O te esperas a que se esconde el sol. Tal cual. Y ahora quiero hablar. Nos emocionamos la vez pasada hablando de las madrugadas, de, wow, los dos tenemos un verdadero amor por las madrugadas. Es que llegan pensamientos que normalmente no llegan cuando estás en el día a día. El silencio y la paz. Además que la noche da otros sonidos. Ya no hay pajaritos. Hay como insectos que son los que se arrastran, los que están como más abajito en la noche. Entonces, hay otros sonidos que normalmente no se escuchan. Hay un silencio, pero como un susurro. Está el viento. Ay, nos vamos a poner aquí. Sabía que nos íbamos a emocionar con esto. Y creo que hay mucha gente, entre ellos yo, que llegamos a odiar las madrugadas porque nos obligaban a madrugar. Tenemos que madrugar para ir a clases. Tenemos que ir a madrugar para ir al trabajo. Si te tocaba madrugar para un vuelo, le huías. Pero entonces, hace poquito hablando con un amigo, es esta idea de que se me hace muy irónico que la única vez que madrugué fue porque tenía que seguir instrucciones. Y ahí fue cuando dije, ¿por qué no comienzo a madrugar por mí mismo, por mi vida, para conocer de qué se trata la madrugada? Y ahora es mi santuario y es mi ritual. Y soy tan meticuloso. O sea, de ser rutina, comienzo a ser ritual. Y ahí encontré muchísimo fuego. Y el otro día, platicando de eso, tú también me dijiste, es que es mi parte favorita. Estoy conmigo misma. Y me toca ver como de insectos, después son a los pajaritos. ¿Los pajaritos? Es como, de repente, es como, sí, ya. Como ya va a salir eso. O sea, se emocionan muchísimo. Sí, pero parece como un mercado de pajaritos, ¿no? Escúchense, ¿dónde hay tanto pajarito en la ciudad? No los veo. ¿Dónde están? Pero se emocionan tanto. Y empiezan a cantar y, ay, no. Ni música pones, ¿verdad? Me siento como, no, me siento como Blancanieves ahí con los pajaritos. O sea, llegan así. Tengo unas macetas ahí en mi terraza, unas plantas. Y llegan y están ahí cuatro. Y luego otros tres allá. Y yo, ah, buenos días, buenos días. Ya medité, ya hice esto. Ahora ya es tiempo de imponerse a trabajar. Lo vería como, o sea, madrugas porque quieres. Claro. Y no porque tienes que. No, yo creo que no deberías hacer algo porque tienes que. O sea, creo que cuando tienes algo porque lo tienes que hacer, o sea, haces algo por eso, ahí hay un problema y donde tienes que prestar atención. Porque, pues, estás forzando algo que después te va a dar resultados un poco extraños. A ver, descríbeme así con lujo de detalle, como si estuvieras escribiendo tu novela Amanecer por Anacara en Polinesia. ¿Cómo es el ritual de la madrugada? Ok. ¿Tipo a qué hora te despiertas? Ok. Así, o sea, como si estuvieras escribiendo tu novela. Primero. Voy a cerrar los ojos para imaginarme. Ok. Primero que todo, vas a escuchar a lo lejos sonidos de ballenas en el mar. Acá, mi hijo. En la profundidad. ¿Has escuchado sonidos de ballenas? Nunca. Bueno, sí, pero a lo muy lejos. ¿Qué onda? Es una misticidad muy intensa. Entonces, me duermo con sonidos de ballena porque lo encontré y dije, este sonido yo lo quiero cuando duerma. Entonces, cuando mis ojos abren y solo abren una vez muy energéticamente y ese es el momento en el que debes de pararte. Porque si los vuelves a cerrar, te puedes quedar dormido otra vez y no funciona. Entonces, en el momento que abres tus ojos, es el momento en que tienes más energía para pararte. Entonces, si te cuesta trabajo pararte, temprano, hazle caso. Abre tus ojos y en ese momento párate. Entonces, me paro. Están los sonidos de ballena. Todavía está oscuro porque son las 5 de la mañana. Y entonces, apago el sonido de las ballenas. Y entonces, lo primero que hago es sentarme en mi cama y agradecer porque estoy aquí haciendo lo que me gusta. Agradezco por mi vida, por mi familia. Agradezco al universo. Eso es lo primerito que hago. Después de eso, me paro y tomo un vaso de agua caliente. Yo también. ¿Le pones limón? No, porque llegué apenas y no tengo limones. Pero cuando estaba en la selva, sí le ponía limón. Y entonces, tomo un vaso de agua caliente. Necesito limones. Necesito pedir, necesito ir por limones. Y entonces, le pongo así, agüita caliente. Y entonces, en ese momento descubrí. Fíjate que todo esto lo hago con un reloj chino. Que es un reloj que encontré en internet. En donde te dice en qué horario, en cada cierto horario, qué órgano trabaja de tu cuerpo. ¿What? Y entonces, de 5 de la mañana a 7, trabaja el estómago. Entonces, lo que hago es darme un masaje en el estómago, en los intestinos para... El estómago, lo que tiene... No, normalmente cuando te enojas, ¿qué te duele? El estómago. O la fuerza, ¿qué haces donde te duele? El estómago. Entonces, ahí está la fuerza de voluntad. Entonces, ahí yo descubrí que si yo quería accionar cosas en mi vida, tenía que trabajar mi fuerza de voluntad. Y dije, ok, mi estómago. Entonces, a las 5, de las 5 de la mañana a las 7. Y tiene mucho sentido. Porque pararte a las 5 de la mañana, necesitas voluntad para eso. Mucha. Y entonces, me hago un masaje en el estómago. Todavía acostada. Acostadita. Ya me tomé mi agua. Entonces, eso ayuda a que despierta y que diga el cerebro, ok, ya nos paramos. Ya empezamos a trabajar. Ya llegó. Entonces, me hago el masaje y todo. Después de hacer el masaje son como 20 minutos. Después de ahí, lo que hago es meditar. Hago meditación de distintas cosas. Sobre todo con, si quiero que, si tengo un proyecto muy difícil, si voy a tener una conversación un poco complicada con alguien, si necesito creatividad. Dependiendo de lo que quiero hacer en mi día, es la meditación que hago. Entonces, después de hacer esa meditación, me queda un tiempo. Porque digo, ay, ya hice tantas cosas. Y todavía no sale el sol. Y entonces, es como, bueno, ¿qué hago? Me pongo a leer. O me pongo a escribir. O me pongo así. O también, ¿sabes qué hago? Contemplar. Contemplación. Y entonces, me paro en mi terraza y veo cuando empieza a salir el sol. Y, ay, ya está saliendo. Y entonces, lo primero que hago, porque eso lo descubrí en cuarentena. Te digo que descubrí muchas cosas que dije, órale. ¿Sabías que la energía más fuerte que tiene el día es la energía de antes de que salga el sol? O sea, esa energía. Había escuchado eso. Porque todas las plantas, si tú te fijas, todas las plantitas antes de que salga el sol están abiertas para recibir el rocío de la mañana. Porque esa es la energía que van a absorber. Y entonces, digo, yo como planta me pongo ahí y que me dé ese rocío. Y entonces, me pongo ahí para que me dé el rocío mientras contemplo la salida del sol. Sale el sol, empiezan los pajaritos. Y empiezo a regar mis plantas. Mi huerto, rego mis plantas y todo. Y después, el desayuno. Y me preparo un buen desayuno, o sea, potente para aguantar todo el día. Y me preparo también mi café. Que me compré mi moledora manual. Preparo mi café. Lo hago en una de estas cafeteras que es de gotero o expreso, dependiendo qué tanto quiero ahí disfrutar. Y entonces, ya lo hago. Después de ahí, ya son como las ocho. Entonces, me baño, me arreglo. Y a las nueve en punto, empiezo mi día a trabajar. ¡Guau! ¡Qué bonita madrugada! Esa es mi rutina. Esa es mi rutina. Me encanta. Porque, además, todo es parte de un ritual. Como si fuéramos brujos. Juntamos todas las cositas, los... Yo creo que es estar en sincronía. Porque lo hacen las plantas, lo hacen los animales. Y es como... No, claro. Pero, por ejemplo, lo del café. El café lo haces a mano. O sea, ¿por qué no metes una cápsula y pum, sale el café? No, no, no. Porque yo antes, ¿sabes qué? Decía, es que no me va a dar tiempo. ¿Cómo pretendo si siempre salgo tarde? Porque esto que te estoy contando es de hace como seis... O sea, cuatro meses atrás. No, yo tenía una vida distinta. O sea, yo era de que me paraba a las once de la mañana. O sea, yo me paraba a las once y a mí me dormía a las dos. Yo era de esas personas que a las once de la mañana y lleno el celular de pendientes. De gente hablándome y diciéndome, oye, esto y esto y qué. Y yo así apenas levantándome. Y desayuna rápido. Y yo dije, cuando me conseguí mi moledora, dije, ay, por Dios, ¿cómo vas a tener tiempo de moler el café? Si apenas si te paras, sales en friega y ni siquiera te da tiempo de arreglarte, ni siquiera nada de eso. ¿Cómo pretendes moler el café en la mañana? Y de repente se acomodó todo y me da tiempo de moler el café. Y de regar. Y de regar y de meditar y agüita. O sea, te lo juro que yo creo que hay un gran secreto que casi nadie está hablando de eso en los amaneceres. No en los amaneceres, en las madrugadas. ¿Sabes quién me enseñó eso? Mi abuelo. Mi abuelo. Y dijo, o sea, él siempre se para a las cinco de la mañana. Le digo, es que ¿cómo le haces? Yo quiero hacer eso. Y me dijo el rocío y me explicó lo del rocío de la mañana. Y dije, claro, yo quiero esa energía. Yo quiero que mi cuerpo absorba esa energía. Claro, sincronía con la naturaleza. Es que luego se nos olvida que es parte de todo. No, de concreto, edificios, metal. Es que suena de hippie, pero... Es que no, o sea, siento que es esta parte espiritual. Que estamos hechos físicamente y también tenemos esta parte espiritual y creo que nos desconectamos mucho de la parte espiritual. Y como que la cuarentena, yo lo vi como una oportunidad para aprender. Aprender a hacer otras cosas. Claro, igual yo lo agarré y ahora no lo puedo soltar. Es sagrada mi madrugada. Sí, el tiempo es para ti. Es muy especial. Ahora, yo creo que también no es para todos. Yo sé que hay muchas personas nocturnas. Yo sé que hay mucha creación también en la noche. Pero, o sea, lo que sí me gustaría es como, o sea, inténtalo. Si únicamente te has madrugado a lo largo de tu vida para seguir como una norma de la escuela, de trabajo, de tal, o sea, intenta hacerlo por ti porque hay cosas, hay muchos secretos ahí. ¿Sabes qué creo? Que sí es para todos. ¿Por qué? Porque yo era de esas personas. Yo también. Yo era una persona nocturna. O sea, desde que yo iba en la secundaria, creo. O sea, yo, toda la creatividad, todo esto venía en la noche, a las nueve de la noche y mi cabecita empezaba. Llegaba a las dos de la mañana a correr la ratita y es como, es que es imposible. Y luego tenía que pararme temprano y me frustraba conmigo misma. Y yo siempre decía, es que soy una persona nocturna. Siempre decía eso. Es que yo trabajo en la noche, yo trabajo en la noche, yo trabajo en la noche. Mi creatividad ahí está. Pero ahí entra la disciplina y también entra el conocimiento que recibes y que te hace sentido. O sea, es como, claro, o sea, sí, sí llega la madrugada. Y siento que también la madrugada, más bien la noche, tiene su encanto. O sea, no sé si tú te has quedado despierto toda la noche. Es hermoso. La luna, todo eso, es otra cosa totalmente distinta. Yo creo que en fiestas nada más. Yo sí me he quedado así. O reuniones. Viendo así la luna. Pero no siempre. Y entonces dije, no, yo sí quiero pararme temprano. Yo sí quiero hacer esto. Porque me di cuenta que procrastinaba muchísimo, muchísimo. Y dije, ¿cómo es posible que estés parándote a las 11 de la mañana y haces unas cositas que ni siquiera acabas tus pendientes? Yo creo que si ahora te despiertas a las 11, te despiertas con una angustia terrible. Sí, es como que se me fue el día. Se me fue el día completo. Justo así, tal cual, madrugando, comencé a hacer ejercicio y hago más ejercicio que nunca. Medito como nunca. Me preparo mejores cafés que nunca. Creo que sí hay. ¿Y cómo te sientes? Me siento exageradamente bien. Por eso te digo que en las madrugadas comenzó este fuego. Deberían de hacerlo todos. O sea, probarlo. Probarlo. Y también yo creo que, o sea, se me hace muy válido. O sea, me contaba Rich y me dice, güey, las madrugadas no son para mí, güey. No son para mí. Y está padre. Creo que lo más importante es, conocerse. Y qué importante es conocerse. Y es a lo que quiero ir ahora. Porque la vez pasada que nos vimos, que platicamos en un parque y caminamos, que estuvo muy, muy, muy bonito. Nos vimos como media hora, una hora, cuando mucho. Pero fue muy especial ese momento. Pero algo que me dijiste es que en este viaje que tuviste, de tus tres meses de viaje y de desconexión y demás, te conociste mucho más. Y me contabas que encontraste cómo, un gran problema que tú querías atacar, que era esta idea de no poder terminar las cosas. Sí. Háblame de la importancia, número uno, de conocerse y, número dos, de ese problema que estás ahora tratando. Creo que la importancia de conocerse no es como en lo que eres bueno, ¿no? Muchas veces decimos, no, es que yo me conozco muy bien. Mira, te puedo hacer esto, te hago esto y te hago el otro. No, conocerte bien es aceptar qué cosas no puedes hacer, en qué cosas flaqueas, en qué cosas la verdad no lo haces. Y creo que voltear a ver esas cosas te va a llevar a un nivel distinto. Es como realmente evolucionar en tu crecimiento aquí, que estás en esta vida. Es como, ok, ¿qué sigue? ¿Qué necesito? ¿Qué necesito hacer? Entonces, yo me di cuenta en esta cuarentena, en esta cuarentena me sirvió mucho para pensar y hacer introspección. Siempre me ha gustado, pero de verdad tuve el tiempo para hacerlo y no me preocupaba lo demás, ¿no? Entonces, me di cuenta que tenía muchas ideas, muchos proyectos, pero no estaban hechos. Ahí, empolvados. O sea, tenías las semillitas guardadas todavía. Exacto. Ni siquiera las habías puesto en la tierra. Y semillas que yo creía que decía, esto va a ser increíble. Esto va a crecer muchísimo. Y ahí estaba. Y es como, ¿qué caso tiene que seas tan brillante si está guardado todo eso? Y entonces dije, ¿por qué? ¿Por qué me duermo? ¿Por qué me quedo en el sillón viendo redes sociales una hora? Cuando tengo tantas buenas ideas para hacer. Cuando tengo tantas cosas que hacer. Cuando quiero hacer tantas cosas. ¿Qué estás haciendo? Perdí a mi tiempo en restaurantes. Perdí a mi tiempo en las redes sociales. Perdí a mi tiempo acostada. Y era como mis hermanos, vamos a grabar. Ok, va, me paro. ¿Qué hacemos? Y todos los demás, mis ideas, estaban ahí guardadas. Y entonces dije, ok, voy a hacerlo. Entonces, cuando me siento en un escritorio, porque para hacerlo yo tenía que planear. No podría llegar y así, uuuh. Entonces, me siento en el escritorio y de repente empiezo a ver que son tantas cosas. Y me empezó a pesar tanto. Y dije, tengo que quitarme todo este peso porque estoy muy, muy, o sea, son tantas cosas. Y entonces, me di cuenta que lo que más te cuesta trabajo, ahí es donde tienes que trabajar. Si dices, no, es que me cuesta mucho trabajo expresarme, pues, trabájalo, porque entonces eso es lo que tienes que hacer. Me cuesta mucho trabajo despertarme temprano. Me cuesta mucho trabajo, hazlo. Porque ahí es la clave. Porque si no, estás viviendo en una zona de confort, en una zona de placer que no te va a llevar a ningún lado. Claro. Creo que también mucho, o sea, podría no culpar, creo que no es la palabra correcta, pero la época. Vivimos en una época donde todo es instantáneo, donde el café, hay café que picas un botón y sale el café. Donde tienes hambre, picas un botón y te llega la comida a tu casa. Donde escribes un mensaje, le picas un botón y cruza el mundo a la persona. Entonces, como que estamos cada vez más perdiendo este proceso, este trabajo, esta magia del preparar tu propio cafecito. Entonces, eso hace que muchos crean que la vida también tiene que ser así instantánea. Pero no se puede cambiar de cero a cien. O sea, es un proceso. Yo amo mucho esta época y de verdad agradezco demasiado haber nacido en esta época. Sobre todo la edad que tenemos todos los que estamos aquí, que es una época de libertad. Creo que es la época de las eras que más libertad hemos tenido, en donde nos ha tocado ver la evolución de muchas cosas. O sea, sí, sí estamos a un botón de pedir comida, estamos a un botón de pedir transporte, un botón hasta de hablar con una persona del otro lado. Pero ¿sabes también qué ha hecho todo esto? Que puedas ver otras cosas que no son de tu día a día, de tu rutina. Y ahí es cuando dices, ah, existen otras cosas que no conozco. Y entonces es como, wow, hay personas que se preparan café y lo muelen y todo. Y a mí me gusta el café, ¿por qué no lo pruebo así? Hay personas que hacen esto, ¿por qué no lo hago? Entonces creo que es esta curiosidad muchas veces que me ha llevado a hacer cosas nuevas. O sea, soy súper curiosa, me encanta estar de metiche, viendo como otras cosas que normalmente no veo. Por eso me gusta viajar tanto. Y entonces ahora que te restringen el viaje, pues digo, ¿a dónde, qué hago? A viajar adentro. A viajar adentro, exacto. Entonces sí es como, a mí me encanta, yo estoy súper agradecida con esta época porque hemos podido, o sea, te da la libertad de hacer lo que tú quieras. Lo que está aquí en tu imaginación lo puedes materializar en internet. O sea, ¿cuánto trabajo te costó hacer la taza? Muchísimo. Y está aquí físicamente. Y en internet, en internet es más instantáneo. Esa es una joya hermosa que hasta ya ahorita no los están regulando, pero nos tocó verlo libre. Y entonces yo agradezco muchísimo esa época. Y así conforme vamos creciendo, vamos a ir descubriendo otras cosas donde nos va a tocar libertad. Entonces creo que esta generación nos ha tocado abrir camino y de adaptación. Nos estamos adaptando. Y también pues hay que conectarnos con lo que hay afuera, con los árboles, con lo que tiene vida. Creo que es lo más importante. Tú bien sabes que soy muy fan de los relojes. Y la manera en la que me gusta ver esta idea de conocerse mejor, es como cuando ves un reloj por adentro y tiene tantos componentes que hacen que funcione perfectamente. Entonces de repente es como ver tu reloj, ver tu vida y ver qué pieza te hace falta para ir a buscarla, para que el reloj de tu vida vaya funcionando. Y sabes que te ayuda mucho eso, las personas con las que te encuentras y te rodean. Porque yo creo que sí tiene un sentido las personas con las que te rodeas. O sea, te ayudan a hacer cosas que a lo mejor tú no eres tan bueno o que no es tan fácil para ti. Y entonces las personas que sí pueden hacerlo cuando se juntan, es un complemento. Si estás triste, ¿pides ayuda? No. ¿Por qué? Pues porque es mi tristeza que voy a andarla pasando a otras personas. Órale. Es como es mía, primero la arreglo y después ya salgo. Somos del mismo equipo, ¿sí? Porque además creo que cuando pides ayuda, la primera respuesta que te den va a estar tan susceptible a recibirla que puede ser la que tomes. Pero bueno, pasamos ya casi al final. Ay, ¿ahora shot o qué? Ya le traje muy buenos mezcales, la neta. Le traje un tobalá de amores. Los tobalá me gustan. Son muy buenos. Además, esta cosa se tardó 20, 30 años en crecer. Eso es una locura. Eso es un ritual. Eso es un ritual. Y es cuando digo el mezcal, bueno, muchos alcoholes, pero la forma en la que se hace el mezcal, oye, no te lo acabas en una noche. Es como... Ni de shot. Ni de shot. Es poco a poquito. Si le tardó una planta 16 años en traerlo ahí, pues da respeto. Dale su respeto. Dale su respeto. Tal cual. Me encanta porque bien dice, ¿no? El mezcal a besos. Y el tequila shots, ¿no? Bueno, no estoy diciendo cuál es mejor. Pues depende. Si el tequila está hecho artesanalmente, yo creo que podría ser a besitos. Cierto. Ya así es como industrial. A mí me pasa con el tequila que si le doy un trago, me sabe como a secundaria. Pues seguramente porque es industrial, pero si fuera un tequila artesanal, seguramente sabría distinto. Saludcita, mi querida Karen. Imagínate que se llamara café y ensalada este espacio. No, pues estaríamos aquí. Comer café y comer ensalada. Como masticando así como vacas o algo así. Para pasar a esta última parte antes, quiero enseñarte un video que me encontré en mi celular. ¿Estás lista? Ay, yo me imagino que video. ¿Estás lista? Ya sé cuál es, seguro. ¿Cuál? A ver, no, no. A ver, ¿estoy yo ahí? Sí. Sí, ya sé qué es. Patrick Miller. Sí, no, 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 no. Pero ¿por qué? Bailas muy cañón. Pues porque es una parte de mí que no la saco a relucir. Vesto. Ay, ay, ay. Hay todavía muchas cosas que tengo que dar al mundo, pero todavía no están listas. Quería enseñarte ese video porque reviví mucho ese día. Y luego reviví otro. A ver, ahí te va otra foto que también encontré que me gustó mucho. ¿Te acuerdas de esta foto? Uy, increíble. Sí. Ese día fue interesante. O sea, te lo juro que hay muchos días que nos hemos aventurado, sí, que te digo, jalas y jalas y vamos. Y como que me acuerdo mucho de esos días como si fuera una película. Es que pasa cosas. Me acuerdo en escenas, me acuerdo soundtrack. Es muy loco. Quizás es también porque llevamos un año sin salir. Y llevamos un año sin salir a muchos lugares concurridos. Igual y eso también ayuda. Pero qué bonita es la vida y también era en ese entonces. Pero lo que voy con todo esto es que quiero hablar como de esta época que ya no nos toca salir porque no tenemos ni idea qué está pasando en nuestras cabezas. Creo que hay muchos miedos, muchas ansiedades, muchas angustias. Y nos pasa mucho de comparar cómo vivíamos antes y cómo vivimos ahora. Hoy en la mañana una muy querida amiga me dijo que, literalmente, su frase fue, a mí me salvaron los atardeceres. Y me revivió un recuerdo que un día cuando hablaba, en esa época que tuvimos oscura tú y yo, hubo un día que salí de mi casa caminando a buscar el sol porque necesitaba sentir eso. Entonces, creo que es una época donde nos estamos automedicando no medicamentos, no medicina, no pastillas. De repente, si estoy triste, me automedico una canción y me da para arriba. Entonces, cuéntame de tus automedicamentos, qué has encontrado contra los malos pensamientos, contra las angustias, contra la depresión, ansiedad, etcétera. Guau. Yo creo que la depresión para mí fue algo importante, sobre todo porque apareció en esta cuarentena. O sea, como que sabía que estaba ahí, o sea, que estaba ahí acompañándome, pero no lo había aceptado y seguía trabajando. Y de repente me sentí como un robot, ¿no? O sea, como literal, yo soy automatizada. Entonces, cuando llega la cuarentena y te dicen, para, me di cuenta que lo que estaba haciendo no era tan importante porque acaba de parar. Y entonces dices, ¿para qué me preocupé tanto? ¿Para qué trabajé tanto si puedo parar? Y no me lo había permitido. Y entonces llega, llega en cara a la depresión y entonces, ¡fum!, para abajo. Siento que esa parte es muy difícil salir de la depresión porque no estás solo, porque ni siquiera hay alguien que te pueda ayudar. O sea, solamente tus seres queridos o amados te pueden acompañar. Realmente, quien tiene que salir de eso eres tú. Guau. Entonces, es como, ok, estoy en depresión, ¿no? Estoy en depresión, ¿pero por qué? ¿Por qué estoy en depresión? ¿Por qué me siento así? Y entonces empecé a darme cuenta que dije, ok, dejaste de hacer las cosas sin propósito. Solo te parabas frente a la cámara y hacías algo automatizado porque te lo sabías de memoria. Y entonces dije, ok, ¿qué es lo que quiero hacer? Y entonces saco mis semillas. Y dije, ok, ¿con cuál empiezo? Y entonces fue de, ok, esta. Y entonces como, ah, pero está parado el mundo y no puedes hacer nada afuera. Ok, entonces espero un ratito más. Entonces espero un ratito. Esta, ¿qué es esta? Ok, alimentarme bien, despertarme bien. Ok, y entonces empiezo a trabajar en mí. Y es esto, y la depresión creo que también ayuda y creo que es parte del enfoque que yo empecé a tener en el mundo a partir de la depresión. Sobre todo que, como que soy, soy, me dan seguido. No seguido, pero he tenido como tres veces episodios en toda mi vida, depresión muy fuerte, ¿no? Entonces, en esta vez me di cuenta que todo está hecho de polos. Todo. Negativo, positivo. Mujer, hombre, blanco, negro. Todo hay polos. Todo tenemos. En la física están los polos. En la química existen los polos. En la naturaleza hay plantas macho, hay plantas hembra. Todo. Todo está. Y entonces está la noche y está el día. Y entonces es como, ok, yo estoy en un momento muy oscuro de mi vida. Porque a lo mejor es necesario. Es necesario porque tienes que aprender cosas. Y entonces no vas a aprender las cosas tan feliz. Cuando estás feliz, ¿qué es lo que tú decías? Cuando estás feliz como que ni siquiera eres consciente de lo que está pasando en tu emoción. O sea, hay tanta emoción que desbordas que ni siquiera eres consciente de lo que está pasando. Y con la depresión es un vacío. Te sientes así. Y es, órale, pon atención, porque esto está súper denso, está muy fuerte. Y entonces me empiezo a dar cuenta que es necesario estar en este tipo de emociones porque te ayudan a trabajar cosas que normalmente no lo haces cuando estás feliz, cuando estás en vibraciones muy altas. Cuando estás en fiesta, amigos y todo. Pero de repente cuando estás solito, órale, a ver ahí, encáralo. Entonces me di cuenta de esto, de estos polos que existían y dije, ok, para tener luz hay que tener obscuridad. Y también entonces los que estamos en obscuridad, hay luz. O sea, hay esta esperanza. Hay esperanza. No puede ser que siempre vivas en la obscuridad. Y entonces dije, ok, ¿qué necesito? ¿Qué necesito para salir de esto? ¿Qué quiero? Me costó mucho trabajo porque yo sentía que mi alma y mi espíritu estaban separados. ¿Y cómo me di cuenta de esto? Porque además decía, tenía un conflicto conmigo misma. Yo hacía algo y luego regresaba un pensamiento súper fuerte a mí como de, no eres capaz. Y después decía, no, a ver, voy a intentar esto. Y burlándome de mí misma. Y era como, ¿qué es esto? A ver, ¿qué está pasando aquí? Yo lo único que quiero es seguir viviendo, seguir disfrutando, seguir sintiendo, seguir que aprender la cámara me llena el espíritu. Quería eso. Y entonces fue cuando empecé como, ok, ok, vamos a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué caí en depresión? ¿Por qué caí en depresión? ¿Por trabajo excesivo? ¿Por qué ya no me llenaba lo que hacía? ¿Por qué era repetitivo? Por automatizar. Por automatizarlo. Y entonces dije, ok, saqué todo eso y empecé a trabajar. Y me costó un trabajo, un trabajo durísimo, pero hice las paces y disfruté el proceso. Y entonces a partir de eso, dije, claro, es que todo esto está lleno de polos. Y me hice mi tatuaje, que fue uno de mis tatuajes que más grandes me he hecho. O sea, tenía solo tres puntitos. Y ahora tengo tatuajes en los brazos que representan la dualidad. Que es como, a ver, si quieres recibir, tienes que dar. O sea, a veces la felicidad tiene también, o sea, hay sufrimiento. O sea, tenemos estos dos polos y es aceptarlos y saber que está aquí. Y yo estoy en medio y necesito estar en equilibrio. Ni tampoco está bueno irse tan arriba, tan a la luz, porque pierdes tu raíz. La gravedad es pesada. Te mantiene con los pies en la tierra. Te mantiene en raíz. Y entonces es como, ok, eso va acá, en lo pesado, en lo denso. Entonces necesitas estar en equilibrio. Ni tan la luz, ni tan en la oscuridad, en equilibrio. Entonces eso es lo que representa. Y es un recordatorio de ese momento tan fuerte que me costó muchísimo trabajo salir. Y fue casi un año. Un año para salir de eso. Pero es de entender, aceptarlo y trabajar todos los días para mejorarlo. Entender que ahí está y que ahí va a estar siempre. Y que va a estar siempre. Y que tú tienes que encontrar ese balance. Totalmente. Algo muy bonito que tenemos también en común es, y justo me acaba de pasar, porque esta semana hemos estado grabando muchísimo café con mezcal y echándole muchas ganas. Pero la semana pasada yo sentí que no estaba a la altura de lo que quería generar. Entonces, fuck it, me fui a Oaxaca. Me encerré en una cabaña, tú sabes perfectamente en dónde, y no hice nada. Pero de repente llego a la cabaña y digo, ok, vengo por la gran idea, vengo por la... Y me siento y escucho el silencio. Y de repente llega la neblina, la neblina se va. Y dije, wey, vení a buscar algo y encontré todo. Entonces tú y yo tenemos muy, muy, muy presente esta desconexión. Desconexión de la vida intensa de la ciudad, de los árboles grises, digo, de los edificios grises. Es importante salir de eso, para que tengas otra perspectiva. Porque si siempre ves lo mismo, pues esa va a ser tu realidad. Entonces es para tener otra realidad. Porque dices, no me gusta mi realidad. Ah, ok, pues entonces sal de ella. Claro. Pero también creo que es muy importante entender la diferencia cuando escapas. Porque no me escapé, ¿sabes? Si me hubiera escapado y me hubiera puesto súper borracho, mucho mezcal, hubiera regresado más perdido. Porque no te puedes escapar de ti mismo. Tienes que enfrentar. Tu sombra te acompaña. Tienes que enfrentar. O a veces te... O sea, es como corres y es como no. Volteas y órale, ahí está. Claro. Y enfréntalo. Porque además eres tú mismo. Por supuesto. Entonces creo que sí es súper importante, de repente, o sea, se te mete la vida intensa de la ciudad, este acelere, estos coches pitando ruido, y de repente también es, uh, freno de mano, me desconecto, y tú lo hiciste por tres meses. Y digo, y en esa desconexión, rentaron una cabaña por varios meses y estuvieron total y absolutamente aislados en medio de la nada. Totalmente. Y ahí fue cuando dejaron de subir. Pues dejamos de subir, o sea, se seguían subiendo videos, pero dejamos de subir desde, o sea, la cuarentena desde que empezó. Wow. Porque no teníamos creatividad. Pero ¿cómo fue ese momento? O sea, ¿cómo fue desconectarte tanto tiempo en esta cabañita? ¿Cómo fue? O sea, ¿qué aprendiste de él? No pasa nada. Aprendí que puedes quedarte y el mundo continúa. O sea, no se detiene. No se detiene. O sea, es como cuando dices, de hecho hay una parte que escribí que dice, no pasa nada si el mundo, o sea, si yo me voy, el mundo sigue. No pasa nada. O sea, si yo desaparezco, no pasa nada. Nada absolutamente. Probablemente le duela a mi mamá, mi papá, algunos seres queridos, pero ya, continúan. Y entonces dices, ¿cuál es el punto entonces de mi existencia? ¿Cuál es el punto de que yo esté aquí? Y entonces me empecé a dar cuenta que dije, yo estoy allí, encerrada en una cabaña por mi voluntad propia, porque además, pues lo estoy haciendo para trabajar ciertas cosas, ¿no? Y entonces, el mundo continúa, 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 y muchas veces da ansiedad. Porque dices, estoy aquí parada, pero además todo continúa y no se frena nada. Pero es importante que pares para también qué vas a ofrecer, ¿no? ¿Qué vas a ofrecer al mundo? ¿Qué vas a expresar? Y entonces también no pasa nada si te desapareces. De verdad, no va a pasar nada. Hazlo. Eso importante que crees que tienes, eso tan valioso que crees que tienes también, no va a pasar nada. Ahí va a seguir. Y es como, es más como uno, de uno, es como para uno mismo. Entonces, en esa cabaña estuvimos ahí, grabamos, había videos que no salieron porque eran muy malos, otros muy buenos, pero fíjate que teníamos nosotros durante mucho tiempo, como unos tres años, con una racha en donde todos nuestros videos estaban en tendencias, en número uno, siempre. Todos los videos ya era algo normal. De repente empezamos a dejar de subir videos y ya no estaban en tendencias. Y entonces te das cuenta que pues ya no estás siendo tan relevante. Tan relevante. Y eso es como duro. Y entonces de repente es como, ok, dejamos de hacer, empezamos a hacer videos. No, 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 no. Ok, bien, no me voy a forzar. Voy a buscar mi creatividad, voy a buscar el propósito que le quiero dar a este video, el alma. Y de repente empezamos a disfrúterlo y recordé, en esa cabaña recordé por qué empecé este proyecto. ¿Y por qué lo empezaste? Para estar con mis hermanos. Esa fue mi razón. Y dije, ok, esa es tu razón. Y la recordé después de 10 años. Y se me había olvidado. En una cabaña en medio de la nada. Se me había olvidado. Y en ese momento empecé a disfrutar y dije, esto lo estoy haciendo porque quiero estar con ellos. Y esa fue mi razón. Fluyó, cada quien fue encontrando poco a poco, como estamos tan sincronizados como que poco a poco. Primero se levanta uno, luego se levanta el otro y es como el tercero, ¿no? Y entonces fue como, sí, y lo hago por mis hermanos. Entonces, lo que tengo que hacer por mí, lo voy a hacer aparte. Esto lo hago por ellos. Y de repente, otra vez, relevantes. Número uno, pero tiene una semana que eso pasó. O sea, una semana que empezaron a subir los videos hace como una semana y ya empezaron a ser relevantes. O sea, tiene poquito, tiene poquito. Qué importante es de tener un ratito. Pero recordé porque lo había hecho, porque lo había olvidado. Claro, lo que nos contaste al principio, que los veías pasándola también, que dijiste, yo quiero estar con mis hermanos y pasarla así de chido. Y entonces, ¿sabes qué? ¿La pasó bien ya otra vez? No, no, no. La pasaban bien todo el tiempo. Más bien, te acordaste. Me acordé porque lo hacía. Por eso estoy aquí. Eso nos trajo hasta aquí. Vaya congruencia, mi querida Carunias. Guau. Digo, y ahora hablando igual de cosas duras de redes sociales, ustedes han de tener como el punto 00001% de hate. Porque todos los aman. Todos tienen. Porque cómo no habría cómo amarlos si son tan chidos y siempre están echando tanta buena vibra. Pero cuando de repente sí llega hate duro, ¿cómo lidian con eso? A nosotros nos pasó, sobre todo al principio, que empiezas como a ser relevante. Dices, ¿por qué están siendo relevantes unas personas que ni siquiera está bien editado el video, ni siquiera son actores, ni siquiera, ¿saben? Hay muchas cosas, ¿no? A mí la verdad es que yo soy muy fuerte en ese aspecto. O sea, las opiniones externas a mí es como me las paso por el arco del triunfo. Pero mi hermana, ¿no? Mi hermana sí es muy susceptible a eso, a eso. Y entonces yo la veía tan vulnerable que un comentario de 10 mil la afectaba. Y le dije, Leslie, es uno. Es que es muy linda, Leslie. Uno. Es que, ¿cómo pueden hacer eso? Que no sé qué. Y digo, claro. Y empecé a ser consciente que eso afecta, o sea, muchísimo. Y me empecé, yo lo primero que dije, ok, ¿cómo enfrentas un hate? ¿Cómo lo enfrentas? Primero, si lo enfrentas de así, golpe a golpe, golpe a golpe, no te va, o sea, crece, porque es como, lo alimentas, lo alimentas, es un fuego que se va alimentando. Son los monstruitos que se alimentan de respuestas. Exacto. Entonces, lo primero que tienes que hacer es tenerle compasión. Compasión, porque seguramente esa persona la está pasando mal. Wow. Y entonces es como, ok, estás pasándola mal y yo creo que es empatía. Empatía y decir, esta persona la está pasando tan mal que se sienta a escribir o está escribiendo odio hacia alguien. Seguramente porque hay una frustración, porque hay un deseo también y él no puede hacerlo. Entonces, hay que tener compasión por esas personas y entonces, en vez de atacarlas, es como, a ver, espérate, te echo la mano. Entonces, siempre yo, cuando veo un comentario de hate, yo es como, a ver, estaría bueno, o sea, que tú lo hagas, estaría bueno, ¿sabes qué? Yo creo en ti, no todo está tan mal. ¿Sabes? O sea, como que siempre trato de darle la vuelta y no sabes cómo de repente, transforman y son fans que hasta es como, no, 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 ¿qué necesitan? ¿Qué? Esto, oigan, miren, hice esto y dices, claro, yo siempre he dicho que los haters son fans de closet de tu trabajo. Fans confundidos. Son fans de closet. ¿Por qué? Porque quieren... Son pendientes. No, quieren tener o hacer lo que tú estás haciendo, quieren, hay una proyección que ellos están teniendo, pero lo están canalizando de una forma negativa, una frustración. Y entonces, si tú les echas la mano con algún consejo que te haya, que sea bueno para ti, que digas, yo aprendí esto, ahí te va, se transforman. Y yo lo he visto muchísimo y creo que hicimos un tratamiento, o sea, no fue consciente, pero yo creo que el tratamiento de limpiar esto, esto es como, no sé qué, es como, órale, o sea, deberíamos de hacer, o sea, por ejemplo, había hasta creadores que tiraban, nos tiraban hate y entonces era, ¿sabes qué? Neta, haces cosas súper padres, me gustaría hacer algo contigo, no juegues, se transforman así. ¿Qué es esa locura? Pues es que son, o sea, digo, son fans de Closet, o sea, al final de tu trabajo y de lo que sea, o sea, lo ves en tus vecinos, en la familia, en tu trabajo, o sea, los hate existen en todos lados, no son en las redes sociales, pero es eso, entonces es mejor, es más bien darle la vuelta y decir, o sea, tener compasión y empatía por esa persona porque la neta le está pasando mal, le está pasando mal. Te lo repito, eres muy congruente lo que dices con lo que haces, hace poquito subiste un tuit que decía, toma mucho sacrificio, no, toma mucho sacrificio la empatía, es importante recordar eso y justo lo acabas de revivir. Ahora, segunda pregunta en este tema de las redes sociales, esta idea de low engagement, de pocos views, de pocos retweets, de que generas algo muy padre y no sale como esperaba, ¿te afecta? ¿Y cómo lidias con eso? Pues yo creo que afecta mi ego, creo que lo que afecta es el ego, o sea, realmente no hay alguna afectación real, es bueno, más bien como muy profunda si no es el ego, es porque decir, oye, yo estuve en número uno, yo era tal, siempre estaba en número uno, 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 uno y de repente ya no y lo que te afecta y te duele es el ego y entonces yo tuve que bajar, o sea, que tener humildad. El ego de ego. Exacto. Porque el ego siempre va a estar ahí. Y además mi signo que es Leo, hola, somos muy egocéntricos, pero aprendí a que si necesito, o sea, el ego me va a ayudar a proyectarme, a proyectarme en alguna conferencia, en la cámara, eso ayuda el ego, pero para crear, no, para crear no, entonces, me lo quité, es como, ok, sí, me gustas, me encantas, preciosísimo, me haces sentir una gigante, pero te vas a quedar aquí porque yo necesito trabajar por acá. No estás ayudando tanto, no estás ayudando tanto, así que te veo bastantito, te voy a encerrar ahí, ahí te me quedas y ahí luego te veo. No te vayas, regreso al rato, pero aguántame tantito. Exacto. Entonces fue como, es eso, entonces es como, ok, no estoy teniendo número uno, ¿por qué? ¿Qué crees? Porque no estoy haciendo cosas que sean importantes, de corazón, no estoy haciendo cosas que impacten realmente. Qué bonito. Y entonces es como, ok, ¿cómo impacto? ¿Cómo yo, nosotros, yo, esa es mi fórmula, cada uno tiene su fórmula de impacto, entonces mi impacto es hacer cosas con alma, que me vibre en el, así, que me emocione, sí, va a salir hasta ahora, así, y sé que va a tener, igual le va a llegar esa misma vibración a la gente, esa como misma energía, es como, se va a ir ahí, y entonces me lo tuve que quitar para poder hacer esas cosas, porque entonces es como, estoy haciendo mal mi trabajo. Claro. O sea, que estoy haciendo un trabajo ahí nada más porque soy buena. ¿Y sabes algo muy duro? Que llegas a pensar que no tienes talento, que el éxito llegó por suerte. Eso está muy duro. Eso está muy fuerte. Es muy peligroso porque vivimos en esta inmediatez gratificadora, donde si de repente subo una foto y le eché muchas ganas, hice un momento especial y no le va bien, dices, soy mal fotógrafo, empiezas a cuestionar tu talento, tu trabajo, y eso es muy peligroso. Muy, 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 porque empiezas a decir, entonces todo lo que yo estoy aquí o lo que soy, tal vez solo fue suerte, y no tengo talento. Eso es muy duro, pero cuando llega como esta luz, que esta claridad en tu mente y dices, es que no, o sea, al final es como alguien creyó en ese momento, antes de que tuvieras éxito, creí yo en tu trabajo. Y el trabajo se hace y lo puedes poner, pero si no conecta, si no conecta con alguna otra persona, ahí se va a quedar. Entonces, alguien más te ayudó, otra persona, son como una cadena, es como una cadena, y por eso siempre digo que la audiencia, nuestra audiencia es el 50%, porque ellos llegan y si se divierten tanto con el video, los hicimos sentir muy bien, van a decir, tienes que venir a ver este video, porque yo me sentí tan bien, que yo también quiero que tú te sientas bien. Y entonces es como, yo porque te quiero, voy a ponerte a ver este video, porque yo me sentí bien. Y entonces eso es una energía, una cadena de energía súper chida, ¿sabes? Y entonces es eso. Hay una ambición muy extraña en las redes sociales, que creo que es muy de nuestra época, que al principio es como, wow, si llego a mil likes, va a ser una locura. Si llego a mil seguidores, si llego a diez mil, y de repente te tienes diez mil, y quieres un millón, y luego quieres diez millones, y luego, ¿cómo controlan? ¿Cómo controlas tú esta, o sea, que esta ambición no se te mete a la cabeza? Y creo que lo tienes muy claro, porque al principio te dije, ¿cuántos millones van en todos los suscriptores? No tienes idea. Me dejaron importar hace mucho tiempo los números. O sea, como que le daba tanta importancia, que ahí fue cuando perdí el piso. No fue la fama, fueron los números. Entonces empezaste a fijarte que no le iba tan bien como le iba, y le iba mal. Le iba mal. Y de repente das el freno de mano, le haces las cosas otra vez de corazón, y vuelven a jalar muy bien. Sí. Es un señal. Pero además ese proceso no fue rápido, fue de un año. Entonces son cosas que digo, si la estás pasando mal, si estás en un mal momento, o sea, de verdad que va a llegar la luz, pero tienes que trabajar y también va a tomar su tiempo. No hay que ser ansiosos, porque eso nos puede, se nos pueden voltear las cosas. Entonces es poco a poquito. Te caíste, te tropezaste otra vez, levántate y poco a poquito. Y vuelvo a intentarlo. Y vuelvo a intentarlo. Y vuelvo a intentarlo. Y vuelvo a intentarlo. Porque no, también te puedes ir. Entonces es poco a poquito. Poco a poquito. Y última pregunta en este tema de las redes sociales. El famoso burnout. Creo que hemos platicado mucho de esta idea de que exceso de trabajo, exceso de compromisos, exceso de tal. A veces decides alejarte. Pero ¿qué pasa cuando tienes un burnout y aún así te tienes que presentar? Esos días que te despiertas y dices, wow, ya me desperté, tengo muchas cosas por hacer, viene un día muy duro. ¿Cómo lo enfrentas? ¿Cuál es el secreto para enfrentarte y hacerlo? Sacar ese fuá. Justo hablaba con Richie de eso. Wow. O sea, cuando nosotros llegamos a este, pues ardimos y nos quemamos, nos convertimos en cenizas. Fue hace dos años. Dos años. Y todavía tenemos que hacer una gira. ¿What? Entonces imagínate, llega un punto donde dices, ya no podemos, estamos en esto. Y además tengo que presentarme en un montón de países, bailar, cantar, estar ahí, fufu, dormir poco y seguir trabajando. Y fue, yo creo que ese trabajo excesivo me llevó a la depresión. Eso fue la razón en la que me llevó, que dije, forcé tanto, forcé tanto que troné y además continué en automático y de repente cuando se fue, no había nada. Ya no tenía nada de dónde agarrarme. Nada. Entonces, entonces sí, yo creo que ahora que vuelvo con toda esta energía súper, así con una energía muy fuerte, tengo que ser consciente e inteligente en no volver a repetirlo. En que si me siento cansada, en que si ya de verdad me está, ya no, ya mi cuerpo le está costando trabajo a pesar de que me alimento bien, duermo bien, descansar. Concédete ese descanso. Descansar. Exacto. Y yo creo que los descansos, los descansos como periódicos ayudan muchísimo. Y no, ya nos dimos cuenta con la cuarentena que no pasa nada si paras. Paró el mundo. Tal cual. Ahí está, tú puedes parar también. Tal cual. Justo hablamos y hablamos y hablamos del fuego. Te acuerdas que te conté que estoy escribiendo muchísimo. Tengo el fuego muy presente. Y lo más bonito del fuego es que puedes quemar a otras personas. Si tienes mucho fuego, el fuego se comparte. Total. Es lo que te decía de esa energía. Es como esa cadena de energía es como es un fuego. Entonces, entre más alimento, más grande es. Tal cual. Pero tú solito, pues tu flama es pequeña. O sea, se alimenta también de otras personas. Sí. Tal cual. Y acercándonos ya al final, que esta plática ha estado muy, 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 muy rica. En verdad, te lo dije cuando estábamos en el parque caminando. Te dije, me da mucho coraje que siempre que estamos platicando, no estoy grabando nuestras conversaciones porque serían muy valiosas para otras personas. Y por fin se dio este espacio. Lo estoy disfrutando muchísimo. Y ahora quiero hablar de sueños. Eres un ser humano que ha construido y cumplido. Más construido que cumplido. Porque creo que cuando cumples un sueño, bueno, te puedes ganar lotería y esas cosas. Sí. Pero construir un sueño también es la semillita, es ponerla en la tierra, es echarle agüita. Sí. Has cumplido muchos sueños. Eres un ser lleno de sueños. Soñador. Soy soñador antes que ser humano. Sí. Pero cuéntame de tus sueños que todavía tienes, que siempre tenemos un sueño cercano y un sueño un poquito más lejano. Ok. La verdad es que he tenido la... Pues, o sea, agradezco de poder cumplir sueños, ¿sabes? Porque hay veces que la realidad no lo permite. Y pues, uno de mis sueños fue crear una marca de ropa que fuera como que estuviera en vivir en un mundo que a lo mejor no es el mismo que hemos creado. Como que fuera paralelo un poco. Ese fue uno. El videoclip fue otro. Y son cosas muy cercanas porque literalmente tuve que trabajar mi voluntad para poder cerrar estos proyectos. Y yo creo que el siguiente sueño es producir un show en VR. Wow. Con máxima calidad en audio, visual, que sea una experiencia. Yo creo que eso es uno de mis sueños. ¿Es el más cercano? Pues, no sé si se acercan. Ojalá. Está ahí la cenita. Y algo más lejano, así como... Más lejano. Ya en unos, no sé, 10, 20 años. O no te gusta ver tan lejos. ¿Prefieres ver un poquito más cerca? Es que, ¿sabes por qué? Yo sí veía muy lejos antes. O sea, por ejemplo, cuando iba en la universidad veía lejos. Y entonces, de repente, que mi vida me llevara por otro camino, me frustré muchísimo. Porque yo decía, ¿de qué sirvió estudiar tanto? ¿De qué sirvió la carrera? ¿De qué sirvió tanto esfuerzo si ahora hago videos? Y nada que ver con mi carrera. Y entonces fue una frustración muy fuerte porque dije, entonces, o sea, no, los planes tan a largo plazo a veces son idealizados por tu mente. Y entonces, cuando la vida te lleva por otros caminos, yo creo que es como flojito y cooperando, ¿no? O sea, la vida te la tienes que llevar así porque si no, puede llegar a la frustración. Tal cual. Porque dices, no, es que mi sueño es ser creador de contenido súper exitoso. Y le picas, y le picas, y le picas, y estás picándole un lugar que mejor no es tu camino. Y entonces yo creo que yo dejé de soñar tan a largo plazo. Y entonces empiezo a como, si sueño, lo que aprendí es soñarlo, materializarlo. Trabaja para materializarlo, trabaja para materializarlo. Porque si no, ahí puede quedar y luego se empolvan, empolvan, empolvan y te frustras. Porque son tan lejanos que tienen que pasar todavía otras, muchas otras cosas antes. Y si tú solamente tienes el foco ahí, también te vas a perder el camino. Y eso es súper importante porque creo que nuevamente regresamos a esta inmediatez. Esta cosa tan automática que luego, luego quieres que tu proceso, tu proyecto, tu chamba, tu sueño se haga realidad. Me ha pasado, y te ha pasado, muchas veces que llega alguien y te dice, oye, apóyame con este proyecto. Y de repente, o sea, tipo, me comparten, oye, a ver qué te parece mi música. Y la escucho y digo, wow, tiene mucho potencial. Y luego regreso a ver qué está haciendo este chavo. Y lo dejó. O estos chavos, dale like a mi nueva página. O sígueme en mi página. Y suben 10 posts. Y lo cancelan. O quiero ser fotógrafo, comparte mi foto. Y la compartes y regresas. O sea, como que muchas personas como pueden tener el acceso a través de un celular, a ver tu vida, a ver tu éxito. Llevas 10 años haciendo esto junto con tus hermanos. Entonces, un mensaje para todos estos chicos que están como soñando, que tienen muchos sueños, pero que están en esta época de que todo tiene que ser aquí y ahora. Yo creo que cuando estás construyendo tu sueño, los cimientos son solo tuyos. O sea, los son tuyos. O sea, sí está bien como unirte, pero primero tienes que dejar unos cimientos muy fuertes para que todo eso pues tenga sentido y la gente crea. Porque muchas veces es lo que decías, pedir ayuda. Esas personas están pidiendo ayuda. Entonces, te acostumbras y entonces pedir ayuda es no, a ver, hazlo, que te cueste tu trabajo. Y después, si alguien, alguien lo va a voltear a ver. Porque si de verdad le pones corazón y le pones pasión a tu trabajo, alguien lo va a voltear a ver. Porque nos mueve la pasión, nos mueve un trabajo hecho con pasión. Porque cuando algo es muy superficial, pues nos llena poquito, es inmediato. Pero el trabajo con pasión resuena. Entonces, si quieres hacer algo, trabájalo tú y duro, duro. Y va a costar mucho trabajo. Va a costar tiempo también. Y después va a llegar las personas, los colaboradores. Ni siquiera los vas a tener que ir a buscar. Me encanta porque es lo mismo que hemos estado platicando. Es esta idea de que no es el lugar al que vas, sino el camino. Si no estás disfrutando el proceso, si no estás disfrutando cortar y aplastar tu cafecito y despertarte en la mañana, no te va a gustar el lugar al que vas a llegar. Y de repente, tener esta idea de que mi sueño es tener seguidores, eso no. Esa es una consecuencia de las cosas. Es muy importante tener. Es como el dinero, ¿no? Es como, es que quiero tener mucho dinero. O sea, el dinero es consecuencia de un trabajo duro, ¿no? O sea, muchas veces nos vamos por las recompensas. Los sueños los canalizamos más hacia las recompensas cuando no nos van a llenar las recompensas. Las recompensas están ahí. Es como, ¡guau, qué padre! No me lo esperaba. Y creo que, sobre todo, si sigues recompensas, hasta se vuelve más complicado. Como que se escapan. Si persigues el dinero, si persigues seguidores, si persigues fama, se van a escapar. Consecuencia, no objetivo. No objetivo. Ahora, tengo varios tuits aquí. Dos tuits que me gustaron mucho y me gustaría que me contaras un poquito. No veas, no seas camposa. Mis tuits son como... Soy muy fan de... O sea, en verdad, soy muy fan de tus tuits. Porque ahí como que... Ahí es donde permites asomar este lado místico que tienes tan presente. Sí, es que como que siento que... O sea, como que... Ay, a ver, entre tanto tuido. O sea, creo que es como... Ahí está. Como que es un escape para mí. Me encanta. Lo haces muy bien. Ahí te va. Ana o Karen son distintas. Las dos viven dentro de mí. Sí. Pero, ¿qué significa? Pues mira, Karen es la alegre, la que siempre está... Que no se toma nada en serio. O sea, todo es juego. Todo es como juju, jajaja. Además, es como si me paro, si no entregué algo a tiempo, no me interesa. No es responsable. Es esa persona. Es como la que disfruta más la vida. Y Ana es la que trabaja las cosas tan a detalle, tan chiquitito. Pero le encanta estar tan pegada al detalle que después se olvida de lo que hizo. Es como está tan dedicada que se le olvida que hay un mundo afuera. Y entonces las dos se complementan. Dualidad. Dualidad. Nuevamente. Sí. Me encanta. Uno más. Me emociona el futuro. Cuéntame, ¿cómo se ve el futuro? ¿Cómo se ve tu futuro? El futuro, ¿sabes por qué me emociona mucho el futuro? Porque es un lugar donde todavía no está escrito nada. Entonces, tienes la posibilidad de poder escribir. A lo mismo que te decía, este mundo no funciona porque piensas en el futuro. Funciona por las intenciones. Entonces, si tú pones una intención es porque en el futuro va a florecer. Entonces, es como una semilla. Entonces, si tú siembras hoy rábano, no sabes ni siquiera qué es rábano. Es una cosita así. En el futuro se va a ver rábano. Entonces, ahora imagínate, si tú desde ahorita empiezas a trabajar, lo que está en tu imaginación se va a materializar. Entonces, me emociona el futuro porque tengo unas ideas muy locas que si me pongo a trabajar se va a ver bien, bien bonito. Me encanta. Justo en el episodio con Richo Farrell me contaba esta idea de que cuando él se para en el escenario, él transmite una emoción. Y me platicó de la palabra emoción. Alguien le enseñó que emoción es energía en movimiento. Sí. Entonces, es decidir hacia dónde van a ir tus energías. Ahora, esta pregunta por todas partes la escucho. Me encanta y además creo que la respuesta va a ser muy buena a raíz de lo que me dijiste que te compraste ese reloj chino. Pero, ¿cuál ha sido la compra más extraña que has hecho en esta época que estamos comprando tantas cosas en línea? ¿Cuál es la cosa más rara que has comprado? La cosa más rara que he comprado yo creo que ha sido... Guau, he comprado... O sea, soy muy fan de comprar cosas raras. O sea, vas a mi casa y... Ahora dime dos, las dos más raras. Ok, yo creo que mi cámara, mi Rolly. Ok. La Rolly, porque además no sabía tomar fotos en film. Y es muy buena. Y me aventé, la compré y la empecé a usar. Y es algo que digo que... O sea, es una cosa bellísima que encontré un hobby hermoso ahí en la foto. ¿Y qué otra cosa rara? Yo creo que no fue compra. Yo creo que lo tomé. Es una aleta y huesos de animales del mar que encontré en la playa en Baja California y me los llevé. Y hay un santuario de huesos de animal ahí. Yo he visto ese santuario. Recordando que así queda. Que después de la... Que igual es muy mística. Pues no sé, o sea, no sé de dónde viene ni nada, pero está ahí. Y esta pregunta es rara. No me quiero ir por el lado materialista, pero ¿cuál es una compra que hiciste que literalmente mejoró tu vida? Te puedo dar un ejemplo, sí. Creo que unos audífonos con súper buen sonido que son súper cómodos. A mí la música es muy especial. Entonces, algo que te lo pones y dices, wow, high five Karen del pasado por haber comprado eso. Ay, es que como que soy, o sea, no sé, como que yo creo que mi cafetera, o sea, va a sonar. O sea, es que imagínate, yo nunca, o sea, yo veía a las personas así, veía películas italianas, veía películas de Europa. Y yo decía, ¿qué onda? ¿Por qué una tacita chiquitita? O sea, yo estaba muy pequeña. Y entonces era como, ¿por qué en una tacita chiquita están tomando el café? Qué chistoso. Y entonces como que mi familia, como que mi familia nuclear, como que nunca le gustó como el café así, ¿no? Entonces cuando yo me mudo, dije, voy a comprar una cafetera que hace expresos. Además, ni siquiera sabía que eran los expresos hasta que yo me fui a Italia con mi abuelo. Y entonces la compré y ahora puedo disfrutar de estos cafés que además soy fan. Entonces yo creo que ha sido mi mejor compra. O sea, soy como muy, como alma vieja. O sea, de verdad me gustan como ese tipo de cosas. O sea, no es como la súper tecnología. La verdad para mí, mi cafetera ha sido increíble porque es cuando yo me dedico a preparar una bebida. Y entonces a partir de que le estoy tomando, estoy contemplando lo que hay a mi alrededor. Entonces me gusta mucho. Parte del ritual. Ahora, esta pregunta no puedes pensar mucho. Pero cuando escuchas la palabra éxito, ¿quién es la primera persona que llega a tu mente? Ay, mi abuelo. Wow, lo tienes muy claro tú también. ¿Y por qué? Pues porque hizo muchas cosas, trabajó muchísimo, tuvo éxito, pero además no lo vio. No vio todo lo que construyó. Si lo hubiera visto, las cosas hubieran sido diferentes. Seguro, sí. Y este lado esotérico que tú y yo tenemos muy en común, esta conexión con la naturaleza. O sea, platícame, o sea, nada más descríbeme por qué tienes tan presente esta conexión con el universo. Yo creo que esto fue a partir de la India, que fui a la India y descubrí una sociedad que se movía a través de la espiritualidad. O sea, yo decía, ¿cómo es posible que vivan con una espiritualidad? O sea, al final ellos no le dan nada, nada, nada de valor a lo material. Y dije, ¿qué es esto? Vivo en una burbuja occidental. Wow. Dije, ¿qué es esto? O sea, ¿en qué momento? ¿Por qué yo no estoy pisando la tierra con mis pies descalzos? ¿Por qué yo no estoy comiendo con mis manos? Estoy comiendo con unas cosas metálicas que agarro un tenedor y me le echar a la boca. ¿Por qué no estoy conectando con mi alimento? En ese momento me hice tantas preguntas, me cuestioné tanto el estilo de vida que llevamos acá en América y también en Europa, que ha sido muy, pues, influencia realmente de Europa. Y dije, ¿por qué es esto? No, Japón. Se sientan, se quitan los zapatos para entrar a la casa porque es un santuario. El hogar es un santuario. Entonces dije, ¿en qué momento? O sea, ¿por qué no tengo este valor por esas cosas que aquí no existen? Es muy difícil que solamente a lo mejor lo puedes ver en personas que han viajado o personas que viven en la naturaleza, este tipo de cosas. Y ahí fue donde me cuestioné mi estilo de vida. Y dije, no, 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 yo quiero esto. Quiero esto también. Quiero saber qué es meterse la boca, el pedazo de arroz con tus dedos. Porque le dijimos, ¿por qué comen con la mano? O sea, la pregunta, ¿por qué comen con la mano? Y fue como de, ¿por qué estamos conectando con nuestra comida? Y fue de, me explotó el cerebro. Y dije, claro, tiene tanto sentido. ¿Por qué están descalzos? Porque estamos conectados con la tierra. Claro, yo uso zapatos, luego el concreto y yo estoy muy lejos de la tierra. Cuando estoy en la naturaleza, me quito todo y ando descalza. Entre más sientas, mejor. Claro. Entonces, ahí fue donde yo descubrí mi espiritualidad, porque no era así. Yo creo que todos lo tenemos. Yo creo que todos tenemos este lado sensible y conexión con la naturaleza, pero estamos desconectados. Por supuesto. Por algo tenemos cinco sentidos y es muy importante atender cada uno. Cada uno. Entonces, es así y fue como lo descubrí. Gracias a mi India preciosa y la amo mucho. Y me quedo muy agradecida de haber podido tener esta experiencia. Y me enseñó otro lado de la vida que no conocía. Me encanta. Por último, te tengo una frase que ni siquiera me acuerdo bien como iba. Pero es simple y sencillamente lo importante que es ser congruente contigo mismo, con los demás. Que lo que dices es lo que haces, que lo que haces es lo que dices. Entonces, me gusta mucho y disfruto en los invitados que hemos tenido, ver los primeros episodios, los primeros pedazos de contenido que hacen y ver los últimos. Entonces, encuentro mucha congruencia contigo. ¿Te acuerdas cuál es tu bio, bio de Twitter? De Twitter. De mi Twitter. No, no recuerdo. Seguramente cuando abrí mi Twitter lo puse. Es muy chido. ¿Quieres que te lo diga? A ver. Finding a way to change the world. Entonces, me puse a ver tus videos y me di cuenta que ya sea con una risa, una broma, con hablar de la unión con los papás, de querer a tus mascotas, de cuidar a tus hermanos. O sea, creo que llevas 10 años cambiando el mundo. Entonces, eres muy congruente con eso. Y ya, para cerrar esto, que creo que es como la síntesis que tuvimos tú y yo en esta última plática en el parque. De repente dijimos, ok, hemos hablado de muchas cosas muy chidas. Pero, si lo podemos sintetizar con algo es, la vida simple es muy bonita. Somos nosotros quienes la complicamos. Totalmente. Cuéntame de eso. Pues es que cuando te das cuenta que dices, tengo mucho trabajo, tengo muchos pendientes, tengo esto, esto, esto y esto y esto, que no te puedes relacionar bien con las personas, que te peleas en el trabajo, que ya te hiciste que no sé qué. Entonces, hay muchos conflictos. Y entonces, cuando te das cuenta, cuando entras, estás en contacto. Sobre todo, es que la naturaleza te da tanta sabiduría. Porque ella ha vivido más que tú. O sea, es como, claro. O sea, las rocas. Las rocas. Las rocas. Pues sí, tienen años viviendo. ¿Crees que no pueden enseñarte algo? O sea, pero las vemos ahí. Ahí están. Igual las plantas. O sea, las plantas, los animales. O sea, tienen mucho tiempo viviendo aquí. Te pueden enseñar. Y entonces, dices, ¿por qué una planta crece así, ahí en el camellón, así sola, sin que la rieguen y está bien? Entonces, es como, dices, así, o sea, ¿por qué los humanos somos tan complicados? Creo que eso es como, la vida es tan simple cuando te quitas todos estos prejuicios, te quitas las reglas que nos hemos puesto. O sea, te quitas todo lo que el humano ha inventado, te vuelves de... O sea, es como, es tan simple, es tan simple de llegar con esa persona, por ejemplo, tu pareja, ¿no? Que te peleaste. Pero se aman. Pero te peleaste. El orgullo. Es tan simple llegar y decir, a ver, el amor, te amo. Y eso es lo más importante. Y es tan simple. Porque le metemos tantas capas que odio, que orgullo, que luego, que mi ego y que muchas cosas así encima. Pero dices, a ver, el amor es lo más importante. Es como, bájate un poquito, quítate todas esas capas. Y cuando llegas con amor, cuando llegas con gratitud, como que todo se alinea. O sea, como que conectas con una fuente muy, muy profunda de los seres humanos que todos tienen. Y es como cuando sal y saluda a tu vecino con alegría. Cuando te subas al Uber, buenos días, espero que tengas un buen día. Con tu colega. Es como, ¿por qué? Porque esta es la energía. Es como, muchas veces como, ay, es que el vecino siempre está molesto. Siempre tiene cara de enojado. Le das unos buenos días a esa persona. Tócame. Bueno, cambia. Le cambias el día. Pero es eso. Es como, la hacemos tan complicada. Nos decimos, es que me falta. No tengo dinero. No tengo trabajo. Es que no sé qué mi pareja. Y son tantos problemas que dices, oye, si te enfocas, ahí vas a seguir creciendo eso. Mejor enfócate en lo que es más simple y sencillo. Y si te enfocas en eso, todo va a cambiar. Y eso, ese peso te vas a quitar y hasta te vas a sentir más ligero. Ana Karen, por eso estaba tan emocionado de platicar contigo. Tienes muchas cosas que decir y me emociona mucho. Y te agradezco mucho haber venido, haber compartido todo esto. Y que te hayas puesto tan vulnerable, tan deep. En verdad, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ti, porque me diste la oportunidad de poder hablar estas cosas, que es algo que normalmente no hago en mis videos. Porque mis videos como que es distinto, es otro lenguaje. Aquí me diste la oportunidad. Y de verdad, muchas gracias por darme esta oportunidad de poder sentarme así y hablar. Tengo cámaras enfrente, los micrófonos, que creo que no había hecho esto. Y me ayudas mucho a esta nueva etapa de mí de abrirme más, de demostrar esto que tengo adentro, que a lo mejor ya es tiempo que salga. Es una semillita que está dormida ahí. Me encanta, me encanta. Algo más, una última cosa que quisieras agregar. Yo sé que es una pregunta muy abierta y muy ambigua, pero te digo que siempre tienes algo que decir. Ok, algo último que decir. Un último mensaje a cualquiera que esté escuchando o viendo este lindo y especial episodio. Bien, estamos en tiempos difíciles y probablemente el mundo no llegue a ser como lo conocíamos, pero siempre todo tiene sentido después. Entonces, abraza tu presente. Agárrate bien de donde quieras, agárrate porque esto viene fuerte. Así que, pero siempre con la mejor vibra, porque por algo pasan los cambios. Y los cambios más fuertes son porque vienen cosas mejores. Entonces, tranquilo que no eres el único. Todos estamos pasando por cosas muy complejas, pero si te mantienes en buena vibra, vas a ver que todo va a tener mucho sentido. Wow. Wow, wow, wow. Gracias, muchas gracias, chicos. Muchas gracias, Karunias. La pueden encontrar, solo pongan Google, pongan Plática Polinesia, Karen. Karen Polinesia. Y la van a encontrar. También su marca de ropa, su canción, su video. Vean todas las cosas que hacen. Y muchas gracias. Nos vemos a la próxima. Bye, bye. Gracias. Chao. Chao.